Tema número uno, sistema de locomoción en los animales Los animales tienen sistema de locomoción rígido, esqueletos Y sistema de locomoción blando, que es el músculo que mueve el esqueleto Primero vamos a ver el esqueleto de los animales A ver muchachos, mi objetivo acá es explicarles un poco el por qué razonar No tanto darles información a lo bruto, ¿no? A ver, entonces empecemos ¿Cuántos tipos de esqueleto tienen los animales? Tres tipos de esqueleto Atención, tres tipos de esqueleto A ver, primero lo vamos nombrando, ¿ya? El hidroesqueleto, hidroesqueleto, exoesqueleto y el endoesqueleto A veces inclusive hasta eso es pregunta de examen de emisión Repito, hidroesqueleto, exoesqueleto y endoesqueleto Aquí no he visto de una vez en las películas romanas como los soldados se ponían pues un traje duro, ¿no? Algo así tienen muchos animales y eso se le llama exoesqueleto Nosotros, por ejemplo, no tenemos un esqueleto así Nuestro esqueleto es por dentro, hueso, ¿no? Cuando la parte dura está por dentro y por fuera la parte blanda se llama endoesqueleto ¿Ya? Sin embargo, muchachos, existen animales, vamos a ver quién es esto, ¿ya? Existen animales que no tienen ni endoesqueleto ni exoesqueleto Sino que para ellos, ellos usan al agua o líquidos similares al agua Como punto de apoyo para la contracción muscular A ver, primero, primero volvemos, justo empezamos por este esqueleto que no es tan fácil de entender No es tan fácil de comprender, pero es cuestión, a ver, de concentrarnos bien A ver, muchachos, ustedes saben que el agua es un líquido prácticamente que no se puede comprimir A ver, yo traigo un poco de agua y lo quiero comprimir ¿Se podrá comprimir, sí o no? Bueno, un experimento sencillo, llenen una jeringa de agua A ver, llenen una jeringa de agua y tápenlo en la puntita Y hagan la presión con el émbolo ¿Podrán avanzar o no? No El agua es un líquido que no se puede comprimir La respuesta es por qué ¿Quién impide que el agua se comprima? O sea, unos enlaces invisibles como si fueran unos resortes Llamados los puentes de hidrógeno, ya muy bien Entonces, por ese motivo, el agua finalmente puede comportarse como un esqueleto tan duro como el hueso Cuando el agua actúa como un esqueleto tan duro como el hueso Decimos que está actuando como Estático Son ejemplos de un esqueleto Sí ¿Y qué tiene la sangre? Agua Agua El agua a presión es el que hace que Se erecte como si fuera un esqueleto interno Ahora, existen penes de algunas aves Las aves generalmente no tienen penes, salvo excepciones Por ejemplo, el avestruz Ya tiene un pene que se llena de linfa No se llena de sangre, sino de linfa En cualquier otro caso, el pene, la trompa y el elefante son ejemplos de hidroesqueleto Entonces, muchachos, les decía Que hay especies, sobre todo blandas Que se llenan de agua Sus cavidades se llenan de agua Miren, esta cavidad se llena de agua Por lo tanto, el músculo cuando se contrae Toma como punto de apoyo Es agua por su cohesión molecular Y actúa como un esqueleto ¿Quiénes tienen, muchachos, a ver, en el reino animal hidroesqueleto? Primero, veamos esta imagen Miren, ¿qué observamos acá? Este es un gusano que tiene una cavidad Esta cavidad puede ser el pseudoceloma O puede ser el celoma A ver, tenemos tres gusanos Los gusanos planos Los gusanos redondos Nemátodos Y los gusanos en anillo ¿Cuál de ellos no tiene cavidad? Los gusanos planos No tienen cavidad Son acelomados ¿Quiénes tienen cavidad, ya sea falso o verdadera? Los nemátodos Y los Anélidos ¿Quién es este anélido que está dibujado acá? La sanguijuela, vamos a ver Irudinia Anélido Por eso es importante Ese esquema que hemos hecho Para guiarnos Y no Van a Volar acá Entonces nos preguntan los exámenes ¿Qué tipo de De animales Organismos tienen Esquerífero estático? Acá están Los nemátodos Y los anélidos ¿Ya? No Consideramos acá Muchachos A los gusanos planos Miren, las hidras Las hidras Tienen tentáculos con músculo Pero sin embargo Se mueven gracias a la presión de agua ¿Ya? La presión de agua Es la que actúa como un esqueleto para mover al músculo ¿Quién es más? Ah, importante Los equinodermos La estrella de mar Vamos a ver Les adelanto muchachos La estrella de mar Tiene unos canales Canales Y ramas Llenos de agua La estrella de mar Es como si fuera un chisguete O sea, la estrella de mar Abre Un poro Tiene una parte que se llama madre poro Y por ahí el agua entra Y el agua se distribuye por todo El interior de su cuerpo Ramas principales Ramas secundarias Y eso hace inclusive Que salgan unos piecitos Llamados los pies ambulacrales Para desplazarse ¿No? Entonces Todos los que vienen hacia adelante Por acá Tienen exoesqueleto Uno que otro Edoesqueleto Pero Al final De los equinodermos La estrella de mar Es una de las más estudiadas Con su hidroesqueleto Vean grabándose entonces A ver siguiente Avanzamos por siguiente Ya Entonces suficiente Con el esqueleto Ya A ver Repasamos nuevamente Hidroesqueleto ¿Quiénes tienen? Los nidarios Los nemátodos Los anélidos Y equinodermos ¿Ya? Ahora Exoesqueleto El exoesqueleto Es O se presenta Muy frecuentemente Es el más común Muchachos En los invertebrados ¿Ven ustedes? No les llamó la atención A una vez que vean Por ejemplo Un artrópodo Un esqueleto Tan duro A veces Muy llamativo Muy vistoso Colores Bastante notorios Ya ¿Quiénes tienen? Muchachos A ver En el Dentro del reino animal Ese esqueleto externo Que se llama Exoesqueleto Los artrópodos Allá está ¿Y quiénes abarcan los artrópodos? Ahí tenemos un insecto ¿No? Insecto Arácnidos Crustáceos Y los miriápodos Ahí está Arácnidos Insectos Crustáceos Y miriápodos Y otro grupo Porque hay cada vez Hay inclusive Clases raras De De los De artrópodos A ver Seguimos Seguimos Grávense Artrópodos Tienen entonces Exoesqueleto Ahí les presento La anatomía Para que tengan una idea Más o menos De lo que es De lo que es El exoesqueleto Todos sabemos Por cultura general Que el exoesqueleto De los artrópodos Está formado Por un polisacárido Llamado La Componentes principales Del exoesqueleto De artrópodos Quitina Polisacárido Quitina Y proteína Hay una proteína Proteína La Esclerotina Entrogenado Más conocido Que es La quitina Una epicutícula Una exocutícula Una endocutícula Todo esto Es el esqueleto ¿No? Vamos a ver luego Que el esqueleto Le da ventajas Y le da Desventajas A veces Avancemos Avancemos En ese cuadrito Algunas Para que tenga una idea Más o menos Ventajas Y desventajas De tener exoesqueleto Principal ventaja Del exoesqueleto Protege Estructuras blandas O no El músculo Órgano vitales Gracias a el esqueleto Entonces Están protegidos Muchas estructuras nobles Sirve como mecanismo De defensa ¿Ya? Cuando los animales Luchan Entre sí En ese En este exoesqueleto También A veces han leído Algunas veces Se acumulan Productos de desecho Guanina Por ejemplo ¿No? Y eso es lo que le da Un color muy vistoso A algunos arácnidos Pero ¿Cuáles son Las desventajas De tener esa armadura? Ya Si bien es cierto Te protege Ante la pelea Pero ¿Cuál es la desventaja De tener esa armadura? No puedes crecer ¿O tú crees que puedes crecer Estando con ese Forro duro? No puedes crecer Por eso que el animal Si quiere crecer ¿Qué tiene que hacer? Cambiar ¿No? Mudar Y cuando muda Ahí tenemos una muda Sinónimo de muda Ectisis Y ahí viene justamente La hormona Ectisona ¿No? Cuando el animal Muda En ese momento Como usted Observa Ahí Ahí se queda Prácticamente O es vulnerable Al ataque De sus enemigos Por eso Esa es la desventaja Ya De tener Ese exoesqueleto Que hay que estar cambiando Cada rato ¿No? Listo Seguimos A ver Seguimos Sin embargo Ya Quedamos que el exoesqueleto Clásico En los artrópodos El cien pies Que tiene Exoesqueleto El cangrejo El mumul Crustáceos Exoesqueleto El escorpión Las arañas Las garrapatas Que son arácnidos Exoesqueleto Y ni que la de la mosca La abeja El zancudo Exoesqueleto Sin embargo Hay un caso especial Algunos casos especiales De moluscos Los moluscos Por ejemplo Los moluscos Como el caracol De huerta Nombre científico Elix Axpersa Que tienen Se puede considerar También muchachos Exoesqueleto Ya Esta concha De carbonato De calcio Porque Cumple la definición Si ustedes observan Exoesqueleto Protege por fuera A ver Les pregunto Ustedes han visto Otro molusco Por ejemplo Un calamar Con Concha Calcárea Los calamares Tienen una concha Atrofiada Ya Pequeñita Que está por dentro De la cabeza O sea No se ve No tienen Exoesqueleto No todos los moluscos Tienen Exoesqueleto Ya por si acaso Pero son El segundo grupo Dentro de los invertebrados Que tienen Exoesqueleto Siguiente A ver Sin embargo Grábense bien Sin embargo Algunos Algunos Vertebrados Vertebrados Cordados Cordados Tienen también Exoesqueleto Se puede considerar Como exoesqueleto Estos casos especiales Miren por ejemplo Los peces Los peces Acaso los peces Tienen la piel blanda Por fuera Que lo puedes tocar No ¿Qué tienen? Escamas Escamas Hay varios tipos De escamas Que eso no nos importa Porque no preguntan En el examen De admisión Pero las escamas Se pueden considerar Como un tipo De exoesqueleto En algunas especies De todas las escamas Las escamas Que nunca debes olvidar Son las escamas Placoideas Te llamamos así Escamas Placoideas Que las encontramos Por ejemplo En los tiburones En los peces Cartilaginosos Ahora le siguiente Para conocer un poco Sobre las escamas Bien Muchachos Graves Y se ven estas escamas Hay que anotar Algunas cosas Hay que anotar Porque no están En el resumen Que se les ha repartido En la impresión No está Por eso hay que ir anotando A una cosa que voy diciendo Porque cada clase Hay que actualizar Ya Esa impresión Ha sido hecha Hace 2-3 días Y hoy He actualizado Más información A ver Les presento Muchachos Al exoesqueleto De un tiburón Si bien es cierto No es tan duro Como De una De un Sin pies Pero se considera Que es Esas escamas En forma De placas Placoideas Son un tipo De exoesqueleto ¿Qué nombre Reciben también Estas escamas Placoideas Dentículos ¿Qué significa Muchachos La palabra Dentículos Dentículos ¿Qué significa El sufijo Culo? Háganme recordar A ver Pequeño Muy bien Entonces Dentículos Significa Muy bien Pequeño Dientes Pequeños Son como Dientes Pequeños Esta pregunta Vino en el examen De misión De la UNS Acá no vino De la UNS En el último Que Hace un mes Que eliminaron ¿No? Resulta Que si nosotros Analizamos Las escamas De estos Tiburones Las escamas Placoideas No sé si pueden leer Algunas partes Tienen En el interior Una pulpa Con vasos sanguíneos Tienen Por fuera La pulpa Dentina Y tienen Esmalte ¿A quién Les parece Conocido Les suena Conocido Esta parte O no Al diente Muy bien Según la evolución Muchachos Según la evolución Los dientes Que tenemos nosotros ¿De dónde Provienen De las escamas De los peces Primitivos Las escamas Ya Que aparecieron En todo el cuerpo Como defensa Luego se especializaron En la boca Y originaron A los Dientes Ya Ese es el El origen Evolutivo De nuestros dientes Seguimos Seguimos Se puede considerar También se considera Que algunos vertebrados Además de los peces Tienen Exoesqueleto ¿No han visto Ustedes Alguna vez Al menos En videos Un cocodrilo Tiene Su piel Tiene escamas Pero muy duras La tortuga Por ejemplo ¿No? O el armadillo ¿Qué nombre Recibe Profesor Ese esqueleto Externo Ya Donde la piel Se ha endurecido Pero no Endurecido Por si acaso Con quitina Esto no es quitina ¿Saben qué cosa es? Proteína Es proteína Ya ¿Qué nombre Recibe Muchachos Esa zona Parece piel Como hueso Se llaman Los Osteo Osteodermos Su nombre Lo indica ¿No? Osteo Actúa como un hueso La piel actúa como un hueso Estos Este tejido Duro Se denomina Osteodermo Como sea también En las tortugas Y en los armadillos Son ejemplos Entonces De exos Esqueletos Dale Siguiente Por favor Siguiente En los animales Vertebrados Y ahora veamos El endoesqueleto De repente Nosotros Nos imaginamos A ver Si les recuerda ¿Dónde encontramos Un esqueleto interno Llamando Endoesqueleto En toda esta gente ¿Dónde encontramos? Propio de los Cordados Vertebrados Los peces Por ejemplo ¿No? Tienen ¿Quién ha comido alguna vez Un pez? Por dentro Está el esqueleto ¿No? El principal esqueleto El endoesqueleto Un anfío Tiene hueso Un anfío Tiene hueso Por dentro Las aves Los mamíferos Entonces Estos muchachos La tensión Es propio De los vertebrados Sin embargo Hay algunos Muy puntuales Invertebrados Que tienen Endoesqueleto Y son dos grupos Nada más ¿Quiénes son Esos dos grupos? Las esponjas marinas Los políferos Y los Equinodermo Ahí tenemos Tenemos Una esponja marina Las esponjas marinas Tienen esqueletos Si lo pueden ver Tienen unas Unas Espículas ¿Ves? Unas espículas Son como espinitas Que forman su esqueleto interno Y ese esqueleto Está formado A veces por calcio O a veces por Sílice Repito Las esponjas marinas Pueden tener Esqueleto de calcio O esqueleto de Sílice Y además De una proteína Que se llama La esponjina Esta es una espícula Miren Y la célula formadora El interior De la esponja Mira tiene Un montón de espinitas Entonces Los políferos Tienen Endoesqueleto Muy bien Siguiente A ver Siguiente Avancemos Siguiente Le decía El otro grupo De organismos Que tienen Endoesqueleto Son Los equinodermos ¿Ves? Ese es un erizo de mar En las imágenes Nosotros vemos A ver Primero La pregunta es Cada espina De un erizo de mar Esas espinas ¿De qué están formados? ¿Son duras o no? De carbonato De calcio O sea La parte interna De la espina Es carbonato De calcio Y no solo Los equinodermos Tienen también Muchachos Endoesqueleto Ya Endoesqueleto Profesor Pero hace rato Usted nos dijo Que los equinodermos Tenían A ver si recuerdan Que tenían Hidroesqueleto Allá Entonces Estamos viendo Que los equinodermos Podemos encontrar Hidroesqueleto Por ejemplo Como la estrella de mar ¿Se acuerdan? Que tiene varios tubos Vamos a ver Bastantes imágenes Como la estrella de mar Tiene unos canales Unos Con unas tuberías Silvete lleno de agua Ya Y también Podemos encontrar Espinas Que formarían El endoesqueleto Entonces Ya tenemos Los equinodermos Con Endoesqueleto Y con Hidroesqueleto Las esponjas Tienen Solamente Endoesqueleto Siguiente A ver Siguiente Sin embargo Muchachos Sin embargo El endoesqueleto Es Digamos Más frecuente En los Vertebrados O no es así Peces Amfibios Es Esqueleto Interno Tienen Endoesqueleto ¿De qué está formado El esqueleto? De cartílago O de hueso ¿No? En los primeros años Cartílago Que luego es sustituido Por el hueso En unos casos Se queda como cartílago Por ejemplo Los cinturones ¿No? En otros casos Hay hueso Como los peces óseos Hacia adelante Siguiente A ver Bien Entonces miren De forma general Este tema Menos mal Es cortito De forma general Donde encontramos Dijimos Hidroesqueleto Invertebrado Solo Invertebrado La mayoría son gusanos Pero también tenemos A los Celenterios ¿No? Donde encontramos Exoesqueleto Invertebrado Pero hay excepciones O no Pero también Lo encontramos En algunos vertebrados Por ejemplo Las escamas De los peces Los osteodermos De reptiles También Pero de forma general Le dije Y repito Normalmente Insisto En los esqueletos Es propio De los invertebrados Salvo A pesar de reptiles Hidroesqueleto De invertebrados Y el esqueleto De forma general Es propio ¿De quién? De los vertebrados Pero también Hay invertebrados Que tienen Endoesqueletos ¿Quiénes? Por ejemplo Las esponjas marinas Y los equinodermos Ahí está Muy bien Siguiente A ver Ya ahí está Entonces Empecemos Nuevamente Acá hay que repetir A cada rato Porque si no Se olvida Ahí está Ahí tenemos Lo que hace rato Más fue Pero igual Nos sirve para guiar A ver Una revisión Del esqueleto Las esponjas marinas Que tienen Endoesqueletos Los selenterios Hidroesqueletos Muy bien Los platelmitos Los usamos planos Son los únicos Que no tienen Ni endo Ni exo Ni hidro Porque no tienen cavidad No tienen cavidad Los que tienen Todos tienen cavidad Pseudoceloma Y seloma verdadero Hidro Esqueleto Los únicos Exoesqueletos Artrópodos Exoesqueletos Sin duda ¿No? Equinodermos Hidro Y o Endo Exo no Hidro O endoesqueletos Los peces Bueno Todos los vertebrados Todos ellos Tienen Endoesqueletos Y algunos de ellos Pueden tener adicionalmente Exo Por ejemplo Los peces Con las escamas Y los reptiles Con los osteodermos Y algunos mamíferos Como por ejemplo Vemos por ahí El armadillo Ya Que pueden tener También Osteodermos Listo Suficiente A ver Siguiente Por favor Suficiente Con El sistema Oseo Ya A ver Una pregunta Una pregunta Digamos Que puede tener Dos versiones A ver Para algunos autores Platelmintos Acelomados Seudocelomados Y eucelomados Ya Para algunos autores Estos poríferos No los consideran Ni acelomados Ni pseudocelomados Ni eucelomados O sea No No toma en cuenta Este sistema De clasificación Porque para Tener seloma Primero Hay que ser Al menos Diploblástico Entonces Los poríferos ¿Cuántas carpas Generativas Tienen los poríferos? ¿Alguien sabe o no? ¿Cuántas carpas? No tiene Son ablásticos Son ablásticos Entonces Algunos Dicen lo siguiente Dicen Recién Para hablar De selomados Partimos desde acá Desde acá Parten algunos A selomados Mirarios Platelmintos No tienen selomados Eucelomados De acá hacia adelante Y los poríferos No lo catalogan No le dan Esa característica Porque para ser Selomado Para ser A selomado Pseudo O eucelomado Hay que tener Al menos dos capas Y los poríferos No tienen Entonces Algunos autores En resumen No le dan Esa clasificación A los poríferos Esa clasificación No es para los poríferos O sea Son de acá hacia adelante Y para otros Dicen así A selomados Debo usar unos planos Hacia atrás Todos ya En ese caso Los poríferos Pueden considerar Que tienen seloma Primero ¿Qué es el seloma? Primero Hay que definir ¿Qué es el seloma? Seloma Muchachos Es una cavidad Corporal Muy bien Que se encuentra Entre el tubo digestivo Ya Y la piel O la capa externa Repito Que ese es el seloma Una cavidad Que se encuentra Entre el tubo digestivo O sea Este tubo digestivo Y la capa corporal externa Ya Nosotros por ejemplo Tenemos una cavidad O no Entre el tubo digestivo Y la capa externa Si ¿Cómo se llama esa cavidad? Se llama por ejemplo Cavidad peritoneal O no Tenemos una cavidad O no ¿Dónde se encuentra Por vosotros La cavidad peritoneal Entre el tubo digestivo Y en la pared corporal O no Esa cavidad Llamada cavidad peritoneal ¿Está forrada por algo o no? ¿Quién no forra? Una membrana Cerosa Que se llama el Peritoneo Entonces Como tenemos un forro Derivado del mesodermo Llamado peritoneo Somos Eucelomados Que es un eucelomado Aquel que tiene una cavidad Forrada por dentro ¿Ya? Nosotros somos eucelomados También los Artropos O sea De regreso Desde Anelios hacia adelante Estos gusanos Nematodops Tienen un celoma Pero no tienen Revestimiento Son decimos Pseudo Celomados Si tú partes Un gusano plano ¿Tendrá Un espacio Entre el tubo digestivo Y la pared corporal? No tienen No tienen Tendrá Cuidado acá Se pueden confundir ¿No? Los unidarios Tienen cavidad Profesor Tienen un hueco Pero esa cavidad No es el celoma Para ser celoma El espacio Tiene que estar ¿Entre quiénes? Entre el tubo digestivo Y entre ellos ¿Qué cosa hay? Aquí me dice ¿Qué cosa hay En los unidarios? Entre la endodermis O la gastrodermis Que se llama Lo que cubre por dentro Del sarco Y la epidermis Cure por fuera ¿Qué hay? Hay un tejido gelatinoso Que se llama La mesoglia Muy bien Ajá La mesoglia ¿No se está en cuenta? No hay cavidad ahí ¿No? O sea Estos Estos No son Son Acelomados Acá podemos decirle Podemos decirle Algunos dicen Son acelomados Otros no le atribuyen Esa función Porque no hay Dos capas Son ablásticos Ahí justamente Te haces la pregunta Donde puede tener Dos versiones Y ya Bueno Pero eso se ve En otro capítulo Estamos revisando Igual no hay problema Otro capítulo Ahora vamos A revisar El sistema muscular O movimiento Sobre todo Vimos esqueleto Ahora vamos a ver Movimiento Empezamos de los Poríferas Y ya sabemos Que tienen Endoesqueleto De calcio De sílice O de una proteína Que se llama La esponjina ¿Está bien o no? Endoesqueleto Las esponjas marinas Muchachos Son animales Animales Tienen desplazamiento O no tienen desplazamiento Por lo común Las esponjas marinas Tú lo encuentras Se me hizo algún video Ahí Digamos Pegar una roca ¿O no? ¿Qué nombre recibe Cuando un organismo Está inmóvil? Cecil Muy bien Cecil ¿Se acuerdan? Nombrecito No Cecil Entonces Las esponjas marinas Casi toda su vida No Muchachos No Se desplazan Por lo tanto Necesitan tener Tejido muscular No 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 tienen Es más Ustedes deben saber Las esponjas marinas No tienen Ni sistemas ¿Sí o no? Ni tejidos Ni órganos ¿Cuáles son los animales Que no tienen Ni sistemas Ni tejidos Ni órganos? Las esponjas marinas ¿No? Entonces No tienen tejido muscular No tienen No tienen Desplazamiento Sin embargo Hay un momento De su vida Ese momento Donde ellos Le llaman Felicidad Un momentito Nada más De su vida Donde se pueden Desplazar Cuando son Larvas Muy bien Cuando son Larvas Observas ahí Larva llamada ¿Cómo se llama esa larva? Amfiblástula Tiene muchos Flagelos Solamente Cuando es larva La larva Viene después De la fecundación Hay todo un ciclo Cada un tema Después de la fecundación Aparece la larva Amfiblástula Y ella sí se puede Desplazar Pero su desplazamiento Es mínimo Porque se deja llevar Por la corriente De agua ¿Ya? Entonces en resumen Solo se puede desplazar En su etapa larvaria Seguimos Para los celenterios Desplazamiento Los celenterios Al menos Ya Digamos Se desplazan Más Que las esponjas Que solamente Su etapa larvaria Pero los celenterios Tienen dos etapas Muchachos De forma adulta Hay celenterios Como ustedes ven Hay una roca Arriba de marrón Hay celenterios Ya saben que es un celenterio Que están pegados En las rocas Y están como colgando Esos De estas formas Son los Pólipos La verdad Algunas Ustedes han escuchado De repente A un familiar Alguien que le encontró Pólipos Pólipos en la nariz Pólipos en el colon ¿Qué es un pólipo Un profesor en medicina? Yo les apuesto Si ustedes tienen Un familiar Que es médico Le digo una cosa Muchachos En medicina No nos enseñan esto ¿Ya? Y si esto hay que aprenderlo Hay que aprenderlo Leyendo Entonces Muchas de las cosas Palabras En medicina Vienen de la zoología Vienen de la botánica Pero En nuestro país Para estudiar medicina No hay que saber esto Sino un examen de emisión De pura matemática Y de vez en cuando Biología ¿No? Pero en Estados Unidos No sé si ustedes sabían Para ser médico Hay que tener una profesión antes O bien Asesor Química Física O biología pura O sea Primero tienes que estudiar Cualquiera de las tres carreras Física Química O biología pura Y después Das tu examen Para medicina Y lo haces en cinco años Ese es el requisito En Estados Unidos En lo mejor Las universidades Como debe ser Porque el médico Debe saber Química O cualquiera de esas tres Áreas Así funciona ahí Y haciendo un paréntesis Muchachos Déjenme decirles que La verdad De repente Les va a parecer raro Lo que les digo Pero es mucho más fácil Estudiar medicina En el extranjero Que en el Perú Becas hay por cantidad Tengo muchos amigos Que han estudiado Por ejemplo En Rusia En Alemania Becados Con todo pagado Libros incluidos ¿No? Luego Es más Inclusive Te pagan por estudiar ¿Saben por qué Muchachos Así Un paréntesis Así ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ya casi no hay Que estudiar medicina Ya Porque ya Está de moda Que la tecnología La informática Ahora que Estamos con el mundo Digital Allá estudiar medicina Es un maltrato O sea Es trabajar Triple turno Acá todavía La medicina Como que sigue siendo Una carrera Y seguirá siendo Todavía un buen tiempo ¿No? Pero allá Más bien Buscan de Sudamérica Que vaya gente A estudiar Y a trabajar allá Entonces le decía Pues En otros países Otros requisitos Muchas palabras Entonces muchachos En el cuerpo humano Son derivados De animales Le decía ¿Qué es un pólipo? Si te encuentran Algo en la nariz Como una carnecita Que está colgando Eso le llaman pólipo Eso es un pólipo Y eso Ese nombre Se debe A este Son Hidras O son También inclusive Anémonas Que están fijos Con los pólipos Entonces no Se desplazan La forma móvil Que nombre recibe Muchachos En los nidarios La forma medusa Se llama La forma Medusa es una forma Una forma de vida Entonces Nuevamente En el adulto Móvil Que es la forma medusa Adulto inmóvil Que es El pólipo Pero también La larva Es móvil Y que no recibe La larva Por ello está la larva No lo veo Acá está Plánula La plánula También es Móvil Acá por lo menos Hay dos formas Adultas Que se alternan ¿No? Siguiente A ver Andrés Han preguntado ¿No? Han preguntado Sobre Más información Profesor Sobre los Celenterios Sonidarios A ver Ya sabemos Que tienen Un esqueleto De agua Hidroesqueleto Pero vamos a ver Ahora Si Tienen Tejido muscular Ustedes Hay una hidra Con tentáculos Venenosos Una cavidad Llamada Celenterón A ver Tentáculos Los tentáculos Y el cuerpo Muchacho De la hidra Tienen Dos tejidos Bueno Como si fuera Un epitelio Simple Un epitelio Que lo reviste Por dentro ¿Ves o no? Y otro epitelio Que lo reviste Por fuera A ver El que lo reviste Por dentro Llamado Gastrodermis Tiene células ¿Para qué? Para la digestión Acá hemos ampliado Este cuadrito ¿Ya? Acá hay células Para digerir Para absorber Para la función digestiva Que no nos importa Por el momento Miren Célula epitelio digestiva Glandular ¿Ven o no? ¿Ya? Mientras que las células Que están mirando Están afuera ¿Qué función tendrán? Primero detectar La presa Por ahí De haber una célula Sensorial Nerviosa 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 Detectar ¿Ya? Y además Hay células Acá miren Hay células En los tentáculos Hay células epiteliales Ahora quiero que me digan El nombre ¿Ya? Células epiteliales Que tienen función Contractil Ustedes han estudiado Seguro En anatomía Que hay Epitelio ¿No? Tejido epitelial Y hay tejido Muscular ¿Se han estudiado eso o no? Ya Pero hay tejido Epitelial Que tienen función Contractil Tiene actina Y miocina ¿Alguien me puede decir Dónde encontramos Tejido epitelial Con función contractil? Glándular Ahí está muy bien Lo encontramos ¿Alguien por acá? A ver Tejido epitelial Muy bien muchachos Del Zoom Con función contractil A ver les comento Las células Mioepiteliales De la glándula Mamaria ¿Se han revisado eso o no? La glándula De la mamaria Tiene un conducto Y un adenómero Llenó de leche Y hay unas células Que lo rodean Rodean al adenómero Y al contraerse ¿Qué hacen esas células? Comprimen Al adenómero Y sale la leche ¿Cómo se llaman Las células Que rodean Al adenómero De la glándula mamaria Con función contractil? Son células Epiteliales Epiteliales Hay muchachos Díganme Sí o no El tejido Epitelial Tiene función contractil También Sí o no Que han estudiado Sí Ejemplo Dije La célula Mioepitelial De la mama Del tubulo seminífero El tubulo seminífero Tiene una célula Que se contrae Por la oxitocina Para que salgan Los espermatozoides ¿Cómo se llama esa célula? Cédula Mioepitelial Mio Músculo Epitelial Epitelio Nosotros tenemos Cédulas Mioepiteliales Pero esas células Aparecieron primero Les comento acá En los celenterios Tienen esas células También se llaman Epitelio musculares Acá miren Cédula Y acá tenemos Una ampliación Cédula Mioepitelial Con Fibrillas De proteínas Contractiles Entonces te puedes preguntar A lo máximo de eso ¿En dónde encontramos Cédulas Mioepiteliales? No va a ser En las esponjas Tienen que ser acá En los Nidarios Celenterios O Nidarios Siguiente A ver Suficiente creo Con Con Nidarios A ver Veamos ahora El tejido muscular En las demás Especies Ya Los gusanos planos Platelmintos De hecho que acá En estos gusanos planos Acá tengo una Atenia Un cesto Una Atenia Tiene bastante Tejido muscular Recordemos que Las Atenias Tienen una cabeza Y tienen un cuerpo ¿Cómo se llama el cuerpo? El cuerpo La Atenia Se llama Muchachos Vamos a recordar A ver El cuerpo O Empieza con E Estróbila Estróbila Las Atenias Son gusanos Planos Alargados Como si fuera Una serpentina Cuyo cuerpo Muchachos Cuyo cuerpo Está formado Por varios rectángulos Rectángulitos ¿Ves los rectángulos O no ves los rectángulos? Que señalan abajo La flecha de celeste Profesor ¿Qué nombre recibe Cada uno De los rectángulos Que tiene las Atenias? Proglótides Proglótides Y tenemos proglótides Inmaduros Las que están cerca Del cuello Maduros Y las últimas Grávidas Que ya están fecundadas ¿Sabían ustedes muchachos Que estas proglótides Se desprenden Se desprenden Y tienen movimiento propio Empiezan a reptar Por el intestino Grueso Por el ano Salen Liberando huevos Entonces Llama la atención Que haya músculo Hay músculos Longitudinales Músculos Circunferenciales Transversales Hay músculos Muchachos En las Atenias Además Las Atenias Tienen Estructuras Como si fuera Una boca Que se llaman 1, 2, 3, 4 Que son Para sujetarse A la presa O a los pederos A los pederos Ventosas O no Ventosas Tienen Suelen tener Cuatro ventosas Y en el rostelo Las que tienen rostelo Algunas tienen Unos ganchos Ganchos ¿Para qué es? Un gancho Para sujetarse En Por ejemplo La pared intestinal De la víctima De los pederos Y ahí Seguimos a ver Eso es en cuanto Al sistema Muscular Sistema De locomoción Nematodos Oxiduros Ascaris Tenemos acá Por ejemplo Triquina Triquina Espiralis Etcétera ¿Habrá músculos En los nematodos? Sobre todo Músculos Longitudinales Aquí en los nematodos No hay nada Extraordinario Muchachos Luego vamos a ver Cada uno De los sistemas Estamos en el segundo No hay nada Extraordinario En los nematodos Simplemente Músculos Voluntarios Longitudinales Siguiente A ver Anélidos Acá Acá sí Pueden preguntar Es que te preguntan algo Sobre nematodos En cuanto a locomoción Pero Sí he visto Que preguntan Sobre los Anélidos Gusanos Gusanos en anillo Gusanos en anillo Por algo Tienen Forma de anillo Porque Ahí aparece También Músculo Circunferencial Miren Lombriz de tierra Sanguijuela Gusanos marinos Algunos gusanos En anillo Tienen Unas prolongaciones De sus Segmentos Llamados También Somitas Acá Miren A unas prolongaciones Llamados Parapodios Ya Parapodios Acá tenemos una imagen Real Miren Parapodios De esos Parapodios Pueden salir O no Ya Pueden salir O no Unas cerdas Llamadas Quetas Que sirven Ambas apéndices Acá vemos las Quetas ¿Ves o no? Ya Parapodios Con quetas Porque también Hay parapodios Que no tienen Quetas Y justamente Por eso Que hay algunos Que tienen Muchas Y otros Que tienen Pocas Y ahí viene Poliquetos Y oligo Ahí viene Oligoquetos Y poliquetos Ambas Parapodios Con quetas O parapodios Sin quetas Sirven para La Locomoción Entonces Aquí te pueden Pueden preguntar Un examen Lo más difícil De este capítulo ¿En qué animal Pueden encontrar Yo este Parapodios Y quetas Y un ejemplo Clásico Un gusano Un anélido marino Por ejemplo ¿No? Eso es lo máximo Que te pueden preguntar No tantas Cosas complicadas Ya si alguno Usted va a estudiar Biología pura En la universidad Ahí estudiarán Zoología Pues todo un ciclo De cuatro Cinco meses Siguiente A ver Avancemos Los moluscos Acá se ve Cositas También hay Sonales De los moluscos Hay cosas Desde obvias Hasta cosas También Interesantes Tenemos Gasterópodos Cefalópodos Vivalvos ¿No? Gasterópodos Cefalópodos Un gasterópodo Se llama Gasterópodo Gasteres Vientre Podo es pies Porque tiene Tiene el pie En el vientre Caracol Las babosas Son gasterópodos Esto como se llama Toda esta parte musculosa Se llama Pie Pie musculoso Que está pegado A la región Visceral O al vientre Entonces Una babosa Un caracol Se mueve A través de Desplazamientos De músculos voluntarios Presentes en el pie ¿Qué tienen muchachos? Los cefalópodos ¿Cómo se desplazan? ¿Han visto alguna vez Algún video de un pulpo Desplazándose? En ellos Para empezar En ellos El pie Se ha desarrollado Más largo ¿Y qué nombre reciben Esos pies desarrollados Y largos? Reciben el nombre De tentáculos O bien De brazos Ya No es igual A ver No es igual No es lo mismo Un brazo Que un tentáculo ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia Profesor Entre brazo Y tentáculo? Un brazo Tiene Ventosas ¿Ustedes han visto Alguna vez Un calamar O una pota ¿Han visto? O han comido Alguna vez De repente Un ceviche Y le han dado Un pedacito ¿No? Pregunta ¿Tendrán ventosas En sus tentáculos? Al igual que los ¿Dónde estamos Nuestras migas Peña Tiene ventosas ¿O no? Acá también hay ventosas En sus tentáculos Agreguele Hay ventosas ¿Cuál es la diferencia? Un tentáculo Tiene ventosas Solamente en la punta En el extremo Y un brazo Tiene Ventosas En toda su longitud La repito Un brazo Por eso que a veces Uno confunde No son tentáculos Brazos Ya Un brazo Tiene Tiene ventosas En toda su Extensión Y un tentáculo Tiene ventosas Solamente la parte Final De ese pie Modificado Y aquí ¿Qué más tenemos? Tenemos Ahí a los Bivalvos ¿Alguna vez Ustedes han visto Muchachos Una almeja Desplazarse ¿Saben cómo se desplaza Una almeja? ¿Alguna vez han visto Un video de cómo Un choro Una almeja Un mejillón Se desplaza? Bueno Déjenme decirles Que una almeja Tiene un pie También Tiene un pie Musculoso Hay dos formas Cómo se desplaza Una almeja Saca el pie Para hacer una lengüita Y se desplaza A cortas distancias Es un desplazamiento Usando un pie Y otra forma Es Inhalando Agua Tiene un sifón O sea Si tú fueras una almeja Tuvieras dos Como tuberías Una por donde Jalas agua Y otra Hay una más cerquita Por donde botas Jalas y botas Y eso funciona Como una Un motor De Tipo Propulsión A chorro Si quieren moverse Entonces Largas distancias Por acá Hay un sifón Inhalante Por acá Entra el agua Y luego Sale a presión Es como si arrancara ¿No? Arrancara la moto Y sale disparada Ese es el movimiento A larga distancia Y a corta distancia A través de su pie Una pregunta Que parece Tener respuesta obvia Y esa pregunta Vino Me acuerdo Un cepún ¿Cómo se llaman Los músculos Que permiten Que los bivalvos Cierren sus Balvas Pregunta Examen De admisión La verdad No debieron Preguntar eso No sé por qué Preguntaron ¿Cómo se llaman Los músculos Muchachos Que hacen Que los Los bivalvos Cierren Las balvas ¿Sabes cuál La respuesta Músculos Aductores Que es Aducción Aproximar Y abducción Alejar Es la respuesta Músculos Aductores Seguimos Seguimos Los artrópodos Estamos hablando De músculos Músculos Los artrópodos ¿Tendrán Los artrópodos Músculo? Claro que sí O no es así Cuando ustedes Han comido alguna vez Un cangrejo La parte Comestible Músculo Que mueve Las Las patas Que mueve Las tenazas ¿Para qué Usan los músculos Los artrópodos? Para mover Las patas Para mover Las antenas Para mover Las alas Al volar ¿Ya? Y el músculo Está por fuera Está por dentro Recordemos Que los artrópodos Tienen exoesqueleto Entonces El músculo Está por Dentro Miren Exoesqueleto Y el músculo Está por dentro Y los músculos Son Tienen nombres sencillos Músculos flexores Músculos extensores Músculos para las alas Etcétera ¿No? ¿Qué es lo llamativo acá? Para que tengan una idea Más o menos Un puntito adicional Si no están Notan por ahí Por si le preguntan Sobre los artrópodos A ver Acá miren Les comento Ese es el exoesqueleto La epicutícula La proputícula Esto es el Exoesqueleto Miren La pregunta acá Es la siguiente El músculo Se inserta A ver Por dentro Del exoesqueleto O por fuera ¿Qué dicen ustedes? A ver Supongamos Que estamos dentro A ver Imaginemos Estamos dentro De una De un saltamonte Ya Estamos dentro Metidos Y las paredes ¿Qué van a pasar Con esta parte Del exoesqueleto? ¿Se va a protruir o no? Ustedes Deben haber estudiado Los huesos Los huesos Tienen muchas saliencias Llamadas apófisis ¿O no? Esa pregunta Vino Recuerdo En la ONS En Chimbote ¿No? Las apófisis ¿Por qué se forman Las apófisis? No todas Las apófisis Están Durante el nacimiento Si ustedes Por ejemplo Alguien tiene Alguien Un hermanito Por ahí Alguien recién nacido Tóquenle detrás De la oreja A ver Si palpa La apófisis Mastoides Y hay que decirles Que no Va a estar plana Pero si ustedes Se tocan En estos momentos Hay un bulto acá ¿Cómo se llama Este bulto? Dijimos Apófisis Mastoides ¿Y por qué se formó? Porque el músculo Esternocleo Mastoideo Jala Cuando tú volteas Jala Desde que naciste Hasta la actualidad Y ya salió Como un bulto acá ¿No? Entonces El músculo Cuando jala Cuando se contrae Jala Jala Y ese que se salga ¿O no? El exoesqueleto Los insectos Tienen también Saliencias Pero hacia adentro Debido No de sacar El músculo No A que el músculo Lo tira Desde adentro ¿Y cómo se llama Profesor? Así como hay apófisis ¿A cómo se llaman? Apodemas Ya se llama acá Apodemas Si no hay Datitos Hay que agregarle Si está normal Si no agrégale Aprovecha Agregarle una cosa Que falte Seguimos A ver Ya vimos Artrópodos Equinovermos Esta fue Muchachos Pregunta de examen De admisión A la UNT Hace más o menos Unos siete Ocho años Pregunta de examen De admisión A la UNT Ya hemos estudiado Que estos Equinovermos Tienen un hidroesqueleto Y un endoesqueleto ¿No? A ver Déjenme decirles Que acá tienen Un porito Alguna vez Ustedes seguro Han inflado Un Hay cojines O colchones De aire ¿No? Ya Entonces tienen Como una especie De un ¿No? Con un huequito ¿No? Con una tapita Algo así ¿No? Sí Y lo sacas Y se desinfla ¿No? Y lo soplas Igualito Así son las esponjas Perdón Así son los Las estrellas de mar Pero no se llenan De aire ¿Y qué se llenan? De agua ¿No? Y ese poro Se llama Madre poro Justamente Acá no se ve Pero acá hay un porito Que se llama Madre poro Ya Entonces por ahí Entra el agua Por ahí entra el agua Y la Primero Y luego Y luego Y canal Y canal Y laterales Hasta que llega Finalmente Ya A un extremo Ya Que recibe el nombre De pies ¿Ves aquella imagen o no? Pies Ambulacredales A ver Miren Cuando el agua Llega por acá Llega Entonces Hace que se salgan Estas protrusiones Que estaban metidos Esto Normalmente No están Salidos Están metidos Entonces el agua Es como si Abrías el caño Y en el caño Y empieza Sale así ¿No? Sale uno por uno Esos pies Y le llaman Pies tubulares ¿Qué significa? Ambula Ambulancia ¿Qué significa? Por ejemplo Ambulatorio ¿Qué es ambulatorio? ¿Ha escuchado una vez o no? De a pie ¿No? Por eso le llaman Pies Ambulacrales Pregunta Pregunta ¿Han revisado Los bancos o no? Acá miren Vemos como El agua Llega a presión Salen Los pies Ambulacrales Y permiten su Desplazamiento ¿Ya? Y tienen obviamente Músculos voluntarios Seguimos Al siguiente Y los cordados Los cordados Ahí están Los peces Amfibos Amfibos Ades y mamíferos Tenemos musculatura Que mueven Los brazos Las extremidades Las aletas Etcétera Etcétera ¿No? Y eso se estudia En el caso del humano Siguiente A ver Por favor Siguiente Se estudia ya La anatomía humana Bien Vamos ahora Al sistema Nervioso Pero aprovechando Una vez Si no se nos vaya La idea Vamos trabajando Así por bloque ¿Ya? Igual que la vez pasada ¿Ya? A los anfineuro Por ejemplo ¿Te refieres Al pepino de mar? Por ejemplo Claro Si no Se mueve Pepino de mar Es el pepino de mar No Pero son Esos son móviles Pepino de mar Sí Tienen una Como placas ¿No? Y en ese segmento Sí Revisen El pepino de mar Debe estar ahí Se mueven Los que no vemos Son móviles No son sésiles Hay uno Hay uno que se Claro Dentro del que no vemos Por eso ¿No? Hay uno que se A ver Ah ya Sí Igual se mueve Tienen tentáculos escondidos Sí se mueven Sí se mueven A ver claves Sí Pápulas branquiales Se llaman ahí Y también Respiran por los pies También ¿Sí? Tienen que hacer por acá A ver muchachos La uno Los animales Uno Muy bien Sé de casa Uno Sé de casa Dos Animales que presentan Endoesqueleto Casa Muy bien Dos Tres Y cinco Muy bien Casa Tres animales Con Exoesqueleto Quitinoso Miriam Los cefalópodos Abejas Medusa ¿Qué más Muchachos A ver Aquí en mercado Beso puede ser o no Sí Beso 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 ¿No? Cuatro Pero las células Mioepiteliales Permiten ¿Qué permiten Muchachos Las mioepiteliales ¿Sabe qué han marcado? ¿Será avión? Beso Casa Respuesta es la C de casa El movimiento De los tentáculos De las anémonas Se distribuyen En cada segmento Ya justo De lo que hemos Hablado Hasta el cansancio ¿No? Y permiten La locomoción Para podios Inquietas Vamos a revisar Ahora El sistema Nervioso Y sistema Sensorial En los Animales Invertebrados Y vertebrados Acá también Varias cosas Nuevas A una cosa Que falta Lo van anotando En sus ojos ¿Ya? A ver Siguiente El sistema Nervioso Nos sirve Para relacionarnos Con el exterior Capta señales No olvidemos ¿Qué función Tiene el sistema Nervioso? Capta señales ¿Ya? Procesa Y responde Eso hace Muchachos El sistema Nervioso Capta señales Procesa Y responde A ver Las esponjas Marinas Ya estamos Hablando nosotros De estructuras Que derivan De capas Gernativas Recordemos Que el sistema Nervioso Deriva del Ectodermo ¿No? Las esponjas Marinas Son Ablásticos ¿Qué significa Ablásticos? No tienen Ni ectodermo Ni endodermo No Entonces No tienen Sistema Nervioso Ni sistema Sensorial Siguiente A ver Vamos a ver Conforme avancemos Va a haber Ausencia De órganos O de sistemas En particular Ya seguimos Con los Selenterios Unidarios A ver Selenterios Unidarios Ahí tenemos Una hidra ¿Ya? El sistema Nervioso Aparece Recién En los Selenterios Unidarios Ahí como Ustedes Observan En la En la Imagen ¿No? Y esa es una Punta clásica De los Exámenes ¿Qué tipo De sistemas Nervios Encontramos? A ver Le pregunto Mejor La primera Agrupación De neuronas Para Mejorar La respuesta Ante estímulos Externos ¿Ya? ¿Qué nombre Recibe Muchachos La primera Agrupación De neuronas En la Evolución Del sistema Nervioso La Agrupación De neuronas De somas De cuerpo Recibe El nombre De Ganglio Muy bien Ganglio No Ganglio Evolución Del sistema Nervioso La primera Agrupación Es el Ganglio Luego Se juntan Los ganglos Y ya Forman Masas Mayores Aparece Por ejemplo El encéfalo En los Cordados Son los Primeros En estos Ni siquiera Aparece Los ganglios A ver O revisa En la Imagen Hay ganglios Que son las Primeras Agrupaciones Neuronales Hay ganglios En los Nidarios Que ven Ahí en la Imagen No hay Ganglios Un ganglio Es como una Ciudad Donde las Neuronas Hacen Digamos Mejores Conexiones No hay Ganglios Y entonces Las neuronas Como ustedes Observan Están Aisladas Separadas Pero eso Si conectadas Como una Red Por eso Decimos Muchachos Que los Sonivarios Que tipo De sistema Nervioso Tienen Difuso O en Forma De Red Reticular Difuso O en Forma Plexos Reticular Ahora bien Hay neuronas Multipolares Neuronas Bipolares Pero algo llama la atención Y esto es algo muy curioso Ustedes deben recordar Que nuestras neuronas Mamíferos De humano Tienen Solamente Conducción En un sentido ¿Cómo Conocen nuestras neuronas En qué dirección Del soma Al Axón O no Nuestras neuronas Conocen esta manera Del soma Al axón O del centro A la periferia Centrífugo ¿Cómo son las neuronas? Primero son neuronas Muy primitivas Llamadas Protoneuronas Protoneuronas ¿Y cómo es su dirección? Centrípeto Centrífugo O el bidireccional Bidireccional O sea, sí existen neuronas Con conducción En ambos sentidos Acá en los Celenterios Ya no se olviden No vamos a encontrar De los Filos que estamos estudiando Otro Otro, digamos Este Sistema nervioso Difuso Como hay en los celenterios En la mayoría Les adelanto En la mayoría Males Invertebrados Muchachos Aparecen los ganglios Ganglios En la gran mayoría Vamos a encontrar Ganglios Y ya el encéfalo Esos aparecen A ver, continuamos Vamos a ver ahora Seguimos todavía Con los Con los celenterios Onidarios Cuando estudiamos Las medusas Por ejemplo Mínimo Debe recordar Dos nombres Primero Este nombrecito Se va a repetir Más adelante En diferentes grupos En diferentes Filos Hay muchachos Los primeros Organismos Donde aparece Un ojo Pero un ojo Simple Son justamente Los Celenterios Onidarios ¿Qué nombre Recibe El ojo Simple? Le llaman Entre comillas Ojo simple Pero en sí No es un ojo Porque no tiene Cristalino No tiene Un morbidito No tiene retina Le llaman Ojo simple Porque es la primera Estructura que permite Captar la luz ¿Qué nombre Recibe Ese ojo Simple Que solo Canta la luz Sirve solo Para Es fotorreceptor Los Ocelos Grábense bien Este nombrecito Ocelos Porque lo vamos A ver Como si supieran Ustedes La mayoría Ocelos Recién Ojo Recién Si yo quiero Captarla Ya colores Formas Esos son ojos Compuestos Que vamos a ver Aparecen por ejemplo En los Arturos O aparecen En algunos Moluscos Cefalópodos Ojos más Evolucionados Inclusive como el ojo Humano Por eso vamos a ver Pero los ojos Sencillos Se llaman Ocelos Que no es otra Cosa que un Abultamiento De epitelio Con células Sensoriales ¿Y a qué más? Las medusas Tienen un órgano Que les permite Regular el movimiento Sobre todo El equilibrio ¿Ya? Que se encuentra En el borde De la umbela Esta se llama umbela ¿Qué significa umbela? Umbela Explica paraguas ¿No? Es como si fuera una paraguas Forma paraguas ¿No? En el borde De la umbela Tiene Unas estructuras Que participan En el equilibrio Que se llaman Los Ropalios Ahí le presento Un ropalio Un ropalio También tiene Cédulas sensoriales Tiliadas Conectadas a neuronas Y además Tienen Un Una bolita De carbonato De calcio Que se llama El estatolito A ver ¿Por qué Quieren Estatolito? Estato viene De equilibrio El litro Es piedra ¿No? Ese estatolito Es como una bolita Que está Moviéndose Y le permite A la medusa Informarle Si está yendo Para arriba Si está yendo Para abajo A la derecha O a la izquierda Nosotros tenemos Si ustedes recuerdan En nuestro oído ¿Se recuerdan o no? Unos cristales Los Otolitos Igual también Cuando tú agachas la cabeza Se mueven los otolitos Cuando va para atrás Se desplazan ¿Y qué hacen estos otolitos? Te permiten Llevan la información Al cerebelo Y al cerebro Y permiten ubicar Muinitos espaciales ¿No? Igual también acá Muchachos en las medusas Siguiente A ver Ahí tenemos creo Otro dibujo Mucho más claro A ver Entonces no se olviden Miren tenemos Arriba los ocelos Simplemente es una mancha ocular Miren es un grupo de células Para captar la luz Y tenemos acá Los ropalios Que tienen Estolitos Ya en su interior Listo Seguimos a ver Los gusanos planos Platelmintos El grupo más estudiado En el sistema nervioso En cuanto a los platelmintos Es La Dugesia planaria El grupo más estudiado Dugesia planaria A partir Hay gusanos planos Gusanos planos Redondos En anillo Artrópodos Moluscos En kinodermos Ya no Pero a ver Apagando gusanos planos Hacia el lado Y ya Echan El uso En la mayoría De los casos Es bilateral ¿Qué significa bilateral? Igual Hay simetría O no Lo encuentras a la derecha Lo encuentras a la izquierda Eso significa bilateral Entonces Estamos en el siguiente tipo Que es bilateral El primer tipo de sistema nervioso Es el reticular El más primitivo El segundo es el bilateral Y hay varios tipos de bilaterales Bilaterales se refiere simplemente a que hay simetría Derecho es igual que izquierdo ¿No? Pero a partir de acá empiezan ya a aparecer los ganglios Ya a partir de acá empiezan a aparecer los ganglios Ahí tenemos una planaria Vemos como hay dos cordones Ves Son los dos cordones nerviosos Conectados por nervios transversales Y da la impresión Parece que fue una escalera o no Por eso se le llama también sistema nervioso bilateral Escaleriforme Eso es un clásico de los exámenes Sistema nervioso bilateral escaleriforme Quiero hacer más adelante Parecen unos ojos Pero no son en sí ojos Este tipo de animales Aparecen ya los primeros ganglios En los gusanos planos Acá no hay sistema nervioso Acá hay como redes No hay ganglios en los nidarios En los gusanos planos Recién aparecen los primeros ganglios Y esos ganglios Ciden para captar nuevamente la luz Y reciben el nombre de Ocelos Ahí le llaman ganglios cefálicos Porque está en la parte cefálica O en la cabeza Además le llaman entre comillas cerebro Cerebro Pero lo encuentro en otros libros como Ocelos No sé si está por ahí en tu teoría Si no le agregas Se le llama ganglios cefálicos Entre comillas cerebros Ocelos Los ocelos son fotorreceptores Encargados de captar la luz Pero estos ocelos a diferencia de los otros Están ya más desarrollados Fotorreceptores Ojos simples Ocelos siguen siendo ojos simples Siguiente A ver Nemátodos A ver Le voy a decir Lo que se pueden preguntar Como yo Frecuencia En el capítulo de Nerviosis sensorial Han preguntado En exámenes Orenidarios Si han preguntado Sobre gusanos planos También los ocelos Y el escaldiforme Sobre nemátodos No preguntan mucho Anélidos también A partir de monóxicos y artrópodos Sí Hay varias cosas que preguntan Hasta aquí no vemos Pero igual Nemátodos y anélidos Repito nuevamente No digamos Es tan común Pero igual Hay que revisarlo Por si Pregunten alguna vez A ver Los nemátodos Oxiuros Por ejemplo Comentamos Tiene un anillo Que rodea la faringe Que va a originar Nervios hacia adelante Y nervios hacia atrás Un anillo A ver Anillo nervioso Que rodea la faringe Nemátodos Alguien de ustedes Ha leído Que tipo de animales Tiene un anillo Nervioso Que rodea el esófago Llamado anillo Periesofágico Por acá es Circunfaringio Que tipo de animales Tiene un anillo nervioso Que rodea el anillo O anillo Periesofágico Es bueno compararlo Ya La estrella de mar Tiene un anillo Nervioso Y luego nervios Radios Este es un anillo Que rodea Faringe Ya Y se distribuye Hacia adelante Hay labios O hacia atrás Como cordones Siguiente A ver ¿Qué es lo más difícil Que les pueden preguntar Con respecto a los nemátodos? Ya Por si acaso Les pueden preguntar Existen dos tipos De receptores De sustancias químicas Quimio-receptores Adelante Ya Cerca de la Boca A la altura de la cabeza Tenemos los Pidios Todos estos Quimio-receptores Detectan pH Detectan salinidad En los alimentos Y abajo Ya Células Quimio-receptoras Y secretoras a la vez Los Fásmidos Cerca del Ano Quimio-receptoras Los Fásmidos Entonces Fásmidos Cerca del ano Antes de la cola Y los Anfidios Receptores De Sustancias químicas Bueno Esto es decir A ver Avancemos Hasta el momento No he visto una pregunta Sobre esto Pero Igual No podemos saltearnos Si tenemos que Mencionarlo igual ¿Ya? Los usamos en anillo En ellos Encontramos ganglios También Sistema nervioso Igual Bilateral Ganglionar Miren Bilateral Ganglionar Ahí les muestro Ese es por ejemplo Un gusano De tierra Pregunta Pregunta El sistema nervioso En los anillos Las cadenas Las cadenas Nerviosas Están Viendo ahí Ahí la La imagen Primero Los ganglios Primitivos Como si fuera un Protocerebro Son de ubicación Dorsal O de ubicación Ventral ¿A qué se refiere? Dorsal Es la parte de arriba Como si fuera la espalda ¿Ya? Y ventral Es la parte de Abajo Los cordones Los cordones Están En la parte Son cordones ¿No? En la parte ventral Y los ganglios Cerebroides Están en la parte Dorsal Arriba ¿Ya? Dorsal Acá son ganglios Cerebroides Los cordones Están Nerviosos Están en la parte Ventral Siguiente A ver Seguimos Ah Y también Recuerden que las Quetas Lo encontramos Acá en los Andalidos También Cumplen función Sensitiva Función Quimio-receptora También por esa Caso No solamente Locomoción Siguiente También función Quimio-receptora Siguiente Ahora Vamos a los Moluscos Esto se han preguntado El molusco Se han preguntado Varias veces ¿Qué tipo De sistema nervioso Tienen los Moluscos? También Ganglionar Les decía La mayoría Tiene ganglio Sigue teniendo Sistema nervioso bilateral Pero ganglionar ¿Cuáles son Las partes De un molusco Típico Como por ejemplo Este Los Gastrópodos Las tres partes Fundamentales La cabeza Región cefálica La región Peria O el pie Y la región Visceral ¿Dónde encontramos Ganglios Entonces en los Moluscos? En el pie En la región Visceral Y en la Cabeza Por eso se encontraba Por ahí debe estar Ganglio cerebroide Eso no Ganglio pedial Porque esto es el pie Y ganglio visceral Mínimo esos tres Ganglios Repetidamente Ganglio cerebroide Ocefálico Ganglio del pie Pedial Y ganglio Visceral Esos ganglios Están Conectados ¿Ya? Miren Y tiene acá también Este órgano Parecido Al que Lo encontramos En la medusa ¿Se acuerdan? Estato cisto Equilibrio Estato cisto Será entonces Equilibrio También están Los sofrayos Eso viene después Creo ¿No? A ver el siguiente Hablemos Sobre los caracoles Y los ojos Que están En los tentáculos Los caracoles Terrestres Tienen dos tipos Muchachos Dos tipos de tentáculos Tentáculos largos Y tentáculos cortos En los tentáculos largos Ahí encontramos Ya Un ojo También Un ojo Simple Pero ya En la primera Ves que aparece El cristalino Pero miren Retina No es un ojo Como vamos a ver Hasta adelante En los cefalópodos Uno mucho más desarrollado Empiezan a formar Imágenes Pero todavía Los colores Porque para eso Se requiere retina Y esos tentáculos cortos Son sobre todo Receptores Táctiles Ojos También se llaman Ojos pedunculados Bien Seguimos A ver Entonces ¿Qué tenemos acá? Nuevamente Hablamos de Estatocistos Para el equilibrio Indican Le informan A los ganglios La dirección De desplazamiento Del organismo ¿Qué más hemos visto? Acá los ojos Que forman Imágenes simples Que tienen cristalino Miren Cristalino Aparece acá En los tentáculos largos Tentáculos cortos Para el tacto Y los ofradios Que son los órganos Olfatorios Sobre todo Que le encontramos Las especies Que viven en el mar Entonces Acá aparece Una gran Rana Ofradios Viene a ser Un órgano sensorial Que se encarga Sobre todo De percibir Sustancias químicas A través del olfato Ya entonces Acá si hay Estos extraños Sistema sensorial No se hace mucho En el mundo pre Pero igual Hay que pasarlo Porque es la idea De este seminario Hacer una revisión puntual A ver Seguimos Seguimos Los animales Si te preguntan A ver ¿Qué animales Invertebrados Tienen el ojo Más Desarrollado Que se parece Al ojo humano Los Cefalópodos Miren Le presento Al ojo Muchachos De un Cefalópodo Este ojo Tiene Miren Iris Cristalino Córnea Doble lente Retina Conos Bastones Hasta el momento Hasta el momento Hasta el momento Un ojo Muy parecido Al humano Y además Tienen ganglios Miren Ganglios Ganglios Cefálicos Ganglios Etcétera Si Le preguntan Si estos ojos Tienen Conos Y bastones Sobre todo Si tienen Conos ¿Qué significa Eso? Que vean Colores Y también Tienen nitidez Tienen nitidez Siente ver En su visión Esto es lo que más Se han preguntado En el examen ¿No? Pregunta de examen De admisión La mosca ¿Qué tipo De sistema nervioso Tiene? La respuesta ¿Cuál será? Ganglionar Así de simple La bucaracha En otro examen De admisión ¿Qué tipo tiene? Cuidado que Día reticular Ganglionar Con que Con que Sepas de eso La verdad es suficiente ¿Ah? En exámenes A veces Con eso es suficiente ¿No? Tienen un cerebro Primitivo Que se llama Protocerebro En el caso De la mosca Por ejemplo Como estos dos ganglios Están unidos Se le llama Sin cerebro Sin Viene de unión Como vamos a ver En unos momentos Y tienen ganglios Que se distribuyen En el abdomen En el tórax Y en cada segmento Miren Ahora Dependrá de la especie El tipo de ganglio ¿No? Ganglios Y cordones nerviosos Ganglios Dependiendo De cuántos segmentos Tenga Pero con que Ustedes se vayan De casa Sabiendo Que los antropodos También Eso se ven En los crustáceos Por ejemplo ¿No? En los arándidos ¿Tiene sistema En el tórax Eso Porque así Preguntamos En los ejérmenes ¿Ya? Vamos a ver La siguiente vez Avanzamos Hablamos un poquito De las moscas Que a veces Preguntan Las moscas En particular A ver Por acá Tenemos Este es el aparato digestivo Lo que está El color más oscuro Aparato circulatorio Por arriba Y sistema nervioso Por abajo Esta parte es clave Porque vamos a ver En unos momentos Como en las moscas La aorta dorsal Se dispone Por arriba Sistema circulatorio Y por abajo La cadena ganglionar Por abajo Esa posición No se lo olviden Ventral La cadena ganglionar Miren Están en el abdomen En el tórax Hay ganglios abdominales Ganglios torácicos Y los dos ganglios Llamados protocerebros Están juntos En la región cefálica Por eso recibe el nombre de Sin cerebro Recuerden que el prefijo Sin que significa Unido Junto Sin cerebro O sea Dos ganglios unidos Y todos estos ganglios Ventral Ganglio de posición ventral Y hasta la siguiente A ver Un poquito más Conozcamos sobre Las moscas Las moscas Que han desarrollado A diferencia de otros Invertebrados En ellos muchachos Aparece Ya un segundo tipo De ojos También tienen ojos simples Llamados Ocelos Solo para captar la luz Nada más Ocelos Capta la luz Suficiente Y en ellos Aparece ojos Compuestos Ya Esos ojos compuestos Están formados Por unas unidades Como si fueran unos cristales Llamados Los Omatidios Miren Miren Estos son los celos Que pueden ser varios ¿Qué significa imágenes en mosaico? Como imágenes en cuadritos ¿Ya? Imágenes en cuadros Eso sucede En los ojos compuestos Dale siguiente Para conocer los Omatidios Ya Acá tenemos los ojos compuestos De las moscas Cada unidad Miren Tiene su propio lente Como si fuera una córnea ¿Ya? El nombre de Omatidio Hay células pigmentadas Céolas nerviosas ¿Ya? Esos son los ojos compuestos Muchachos A nivel Entonces De la mosca Siguiente A ver ¿Qué más debemos saber Sobre las moscas? Datos importantes Sobre el sistema Sensorial A ver ¿Qué órganos muchachos Usan las moscas Para poder Detectar Ya sea Aromas Como si fuera el olfato O sustancias químicas Como si fuera el gusto Por ejemplo A ver Mientras voy a hablar Ustedes van leyendo por ahí ¿Ya? ¿Cómo una mosca se entera Que ya tú vas a almorzar? ¿No? Y Y se enteró ¿Por qué tiene que haber Olido sustancias volátiles o no? Ya pregunta ¿A través de qué órgano? ¿Dónde? El quimio Quimio Receptores Para sustancias volátiles Si hablamos de sustancias volátiles Tiene que ser algo Pues de lejos ¿No? En las antenas En las antenas Antenas actúan como órganos olfatidos Muy bien ¿Dónde encontramos Muchachos Receptores Para sustancias En las patas Uno de ellos Y también en las piezas Bucales En las patas Y en las piezas bucales Cuando la mosca Se posa encima de tu presa Ahí está Degustando Ahí hay receptores Entonces Muchachos del gusto Y también En las diferentes piezas Bucales Patas y piezas bucales Y en las alas Y también en las patas Hay mecanorreceptores Receptores para la deformación Por ejemplo Receptores para el estiramiento En las patas En las patas Y la pata bucal Existen pelos sensoriales Denominados Sen Sensilios O sea Son cilios Que captan La sensibilidad Cilios sensibles Con función Les dije gustativa Y las antenas Perciben sustancias Gaseosas Y acá vemos nosotros Miren como el cerebro Es una agregación De ganglios Forman el sin cerebro Y la cadena ganglionar Es ubicación ventral Región cefálica Región torácica Y región abdominal Depende del tipo De Cuántas divisiones tenga Hay tantos Ganglios Ubicados en la región ventral Siguiente A ver Avanzamos Siguiente Los arácnidos Los arácnidos Suelen tener Dos o cuatro ojos Principales Y el resto Ojos secundarios Podemos encontrar Con cuatro ojos Con seis ojos Con ocho ojos En este caso Tenemos un arácnido Con ocho ojos Y algunos Inclusive No tienen ojos Porque Lo han perdido Ya que viven En lugares oscuros Entonces te preguntan ¿Ani Puede tener Ocho ojos? No va a saber El cefalopo No va a ser La mayoría Tiene Dos ojos Salvo en este caso Que puede tener Anoten ahí A un costado Porque hay cosas Que no están En su práctica Pueden tener Hasta ocho ojos Hasta ocho ojos Siguiente A ver Avanzamos Siguiente En los crustáceos Nuevamente Esa estructura En forma de Bolita Con un estatolito En el centro Para que servirá El estatocisto Si esto es Cavidad Cavidad Que tiene Al estatolito Para el equilibrio ¿No? Para el equilibrio Estatorreceptor Y acá vemos Nosotros Que también Miren Un camarón Tiene ganglios De ubicación Ventral Siguiente A ver Sistema nervioso Ganglios Los Equino Vemos como la Estrella de mar Como su sistema nervioso Le dije ¿No? Neuronas Que forman un collar Que rodea el esófago Por eso se le llama También Un collar Peri Le dije hace rato ¿No? Esofágico Y de ahí Se estuvieron ramas Uno en cada brazo Si es estrella de mar En los cinco brazos Si es estrella quebradiza En los demás brazos ¿Qué nombre recibe Muchachos El sistema nervioso De ese tipo? Por radio Pregunta clásica De examen Sistema nervioso Radial A ver Hasta el momento Es el tercer sistema nervioso Es el tercer sistema nervioso Bilateral Ganglionar En muchos de los casos ¿No? Tercero sistema nervioso Quinovermos Estrella de mar Siguiente A ver Los cordados A ver ¿Qué pasa con los cordados? Algunos gatitos importantes Sobre los cordados ¿No? Cosas Dos Dos Cambios Dos cambios Con respecto a los invertebrados Por eso Acá Grábense bien Por lo menos Yo sé que acaban de irse Conociendo cuestiones Más que generales ¿No? En la mayoría A veces recuerdan En la mayoría De invertebrados Su sistema nervioso Su sistema nervioso Está ubicado En la parte Ventral ¿No? Hacia abajo En la parte Ventral Un cambio De invertebrados En la ubicación Del sistema nervioso ¿Dónde se ubica Nuestro sistema nervioso? En nosotros ¿En la zona ventral O la zona dorsal? Dorsal ¿No? Se deriva a partir Del tubo neural Muy bien En la región dorsal En segundo lugar Primer Primer cambio La ubicación dorsal Predominio dorsal En segundo lugar Nuestro sistema nervioso Se ha desarrollado Más Hacia la parte De la cabeza La parte cefálica Por eso Se dice que nosotros Los cordados Tenemos Un sistema nervioso ¿No? En unos En unos animales Como los artrópodos Que tienen ganglios Ya Protocerebro ¿No? Pero en otro caso Por ejemplo En la estrella de mar No tenemos Esa distribución Cefálica Como si tenemos acá En nosotros Miren ¿Qué más observamos? Acá muchachos En la imagen ¿Qué más observamos? Miren cómo es el cerebro Del tiburón De la rana De las aves Mamíferos Gato Humano A ver Miren Un momento Parte Más voluminosa De lo que se llama Cerebro Ojo Cerebro Amfibios Hasta llegar a los mamíferos A ver Repito Desde peces Hasta mamíferos ¿Qué se está desarrollando más? ¿El cerebro? ¿El cerebelo? ¿O el tronco cefálico? El cerebro ¿Y qué es lo que tienen más desarrollados Los vertebrados primitivos Como por ejemplo Los peces O los anfibios Los sentidos Los sentidos Por eso vamos a ver Por ejemplo Las ranas Que tienen un olfato Muy desarrollado El bulbo Es el más desarrollado En peces Y anfibios Y por El bulbo olfatorio Va siendo Hasta reducirse A un simple Nervio Por ejemplo El lóbulo óptico Que va Perdiéndose Con el tiempo Hasta reducirse Simplemente A un nervio Óptico Entonces repito Nuevamente ¿Qué sistemas Están desarrollados Al principio En la evolución Que luego Los órganos De los sentidos Van Atrofiándose Y van dando paso Al desarrollo Del cerebro Por eso que ¿Quiénes tienen Los sentidos Más desarrollados? Los animales Inferiores Pero Más desarrollados Los sentidos La visión Y el olfato Pero el cerebro Menos Desarrollado Nosotros Por la enfermedad Del cerebro Que hemos tenido Que perder Los sentidos Y tenemos pues Los sentidos Desde el olfato La visión Etcétera Poco Es A ver Se ve acá En este esquema El siguiente Porque eso No hay mucho Acá Eso se ve acá Más o menos De arriba A hacia abajo Peces Amfibios Reptiles Peces Aves Y mamíferos Miren Como los peces El lóbulo óptico Miren Lóbulo óptico Va Disminuyendo De peces De peces Amfibios A reptiles Miren Aves Y prácticamente Mamíferos Queda reducido A núcleos Hipotalámicos Que hacen Conhección De lóbulo Ocipital Hipotálamo Y retina O sea En especies Hay un lóbulo Adicional Que se llama Lóbulo óptico Nosotros tenemos Lóbulo óptico De repente No lo hemos estudiado Y ya no Quedan reducidos A núcleos Hipotalámicos Y ya Y miren Que pasa con el nervio Óptico Y por acá El bulbo olfatorio Están desarrollados Miren Muy desarrollados En los anfibios El bulbo olfatorio En los reptiles También se ha desarrollado Las aves Y se va atrofiando En nosotros Los humanos Lo importante Este esquema Es el cerebro Miren Como el cerebro De ser Una estructura pequeña Se va desarrollando Cada vez más Y más Y más Y lo demás Se va atrofiando ¿No? A ver Datos Datos puntuales Sobre todo Para defendernos En una preguntita Por ahí Sobre Sistema sensorial En los Cordados En los vertebrados Muchachos Así como nosotros Tenemos Deben ustedes Recordar Una célula gigante De Betts ¿Se acuerdan o no? La célula gigante De Betts Que va en la corteza Se cruza al otro lado ¿No? Hacia la médula espinal Los peces Tienen una célula Con función Sin ¿Ven o no? Que Por ejemplo El lado derecho Y se cruza Para el lado izquierdo Sensaciones De un lado Y origina Movimiento Hacia el otro lado ¿Qué nombre recibe La célula Equivalente A la célula gigante De Betts En los peces La célula De Mauter Y acá nosotros Nos preguntamos No sé si ustedes Alguna vez Se han preguntado Aguas a estudiar Anatomía humana ¿Por qué El lado derecho Controla el movimiento El lado izquierdo Y por qué El lado izquierdo El del lado derecho ¿Por qué No el derecho Controla el del derecho Izquierdo Izquierdo Porque se cruzó La vía ¿Por qué Se cruzó La vía Motora Y nosotros Los Cortebrados Porque Eso en los peces Inclusive Lo que estoy La vía La vía Motora Se cruza ¿Por qué No se pasa De frente De investigación Al investigar En la universidad Les comento Se ve que Este cruce No se da Por ejemplo En los Invertebrados Aparece en los peces ¿Cuál es la explicación? Acá está la explicación La neurona Del lado derecho Controla El movimiento Del lado izquierdo Porque El lado derecho Está en contacto Con las neuronas Sensoriales Que avisan De algún peligro Que esté En un lado En ese lado En el lado Contralateral Por ejemplo Le doy un ejemplo Mejor Lado derecho O lado izquierdo ¿Ya? ¿Qué pasa Por ejemplo Si viene por acá Un depredador Entonces El lado derecho Viene un depredador Por el lado derecho ¿Ya? Capta eso Y le tienen que informar Al lado izquierdo Para que Esta musculatura Contraerse Esta musculatura ¿Ves o no? El pez Se quiebra Se quiebra Se quiebra Y puede Se quiebra Y un y para acá Y para acá O sea En otras palabras La idea es Captar el peligro Por un lado Y quebra Y doblarte Para otro lado ¿No? Para que vayas Para otro lado Si no Si no Si no Si no Viene ese cruce Supongamos Viene por ahí Alguien Quiere comerme Yo lo capto Y me encontré Acá Entonces me acerco Más Y me voy a la boca De frente ¿No? La idea es Contraer la musculatura Del lado opuesto Para huir Eso recién apareció En los peces Siguiente A ver Ya ¿Ha escuchado Eso de la línea Línea lateral? ¿Qué es la línea lateral? O también Otra que son Las ampollas De Lorenzini También he besado Por cultura general En los peces Cartelaginosos Existen Unas estructuras Nerviosas También Que están Especializadas Muchachos En captar Corriente eléctrica ¿Ya? Llamamos también Receptores Captan Corriente eléctrica O alejarse Del peligro Ampolla De Lorenzini Siguiente A ver Y hay otra Que son La línea lateral Que está Tanto En peces Socios Como En peces Cartelaginosos Por ese caso En los dos También La línea lateral Es un conjunto De células Receptoras Asociadas A nervios Siempre ¿Ya? Miren Cédulas Asociadas A nervios Que tienen Por función De captar La erección De la ¿Qué raíz Usamos Para Corriente De agua? Corriente De agua ¿Qué raíz Usamos? Raíz Etimológica Reo Son Reo Receptores Y para Corriente Eléctrica Gálvano Las ampollas De Lorenzini Son Gálvano Receptores Y la línea lateral Son Reo Receptores Y permite Al animal Entonces Detectar El flujo De movimiento La erección Del agua Siente A ver Los anfibios Comentamos Tienen muy desarrollado El olfato Comparen Miren El anfibio Con ave Con mamífero El óvulo Óvulo olfatorio En el humano Está reducido A la justa Segunda El olfatorio Que no es otra cosa Que un penacho De hilos Miren Mientras Con los anfibios El vulvo olfatorio Está muy desarrollado Comparado Por ejemplo Con el cerebro Que está poco atrofiado O que está muy atrofiado Siguiente A ver Los reptiles ¿Qué es lo llamativo De los reptiles? Cosas que no deben Olvidar El famoso ¿Escuchado Sobre el tercer ojo? El tercer ojo Llamado también Ojo parietal Algunos reptiles En la zona Superior Del cráneo Del cráneo Un tercer ojo En realidad No es un ojo Como los otros dos Estos ojos tienen Pues Cristalino Córnea ¿No? A ver Este tercer ojo No es otra cosa Que en células Sensoriales Que detectan Estímulos ambientales Y que tienen que ver Con los ritmos circadianos Inclusive también Con la reproducción Se llama El ojo parietal O tercer ojo Ahora pregunta ¿Cómo se llama La glándula Poco desarrollada En los humanos Desarrollada En otros mamíferos ¿Cómo se llama La glándula Que responde Al ritmo circadiano Día noche Y tiene que ver Con el ciclo Reproductivo En los mamíferos ¿Alguien sabe Cómo se llama Esa glándula? Que fabrica Melatonina Muy bien La glándula pineal La glándula pineal La glándula pineal ¿Qué fabrica La glándula pineal? Muy bien Melatonina A ver No sé si ustedes sabían Pero ¿Por qué un niño No desarrolla La pubertad Antes de tiempo? ¿Por qué no Desarrolla la pubertad A los 5 o 6 años? Porque la glándula pineal Inhibe Al desarrollo Sexual Antes de tiempo Llega a la pubertad Y es la hipófisis La que domina Y por eso Vienen las hormonas De FSH y LH ¿No? La glándula pineal Tiene que ver Con ritmos reproductivos Y con ritmos circadianos La glándula pineal Tiene Es parte del epitálamo ¿No? A ver El epitálamo También hay hipotálamo Y hay epitálamo La glándula pineal Forma parte del epitálamo Este tercer ojo Ojo parital Forma parte justamente Del epitálamo Siguiente A ver Conocamos un poco más A los reptiles Hay reptiles que tienen Una foseta Uno sí Y otro no Por si acaso Una foseta Entre el ojo Y la nariz No sé A una vez Deben haber visto Ustedes seguro ¿No? Orificio nasal Y el ojo Acá no hay foseta Y allá tenemos Orificio nasal Y ojo Una foseta ¿Cómo se llama esa foseta? La foseta L'Oreal Ya Se llama la foseta L'Oreal ¿Para qué sirve Profesor Esa foseta L'Oreal O foseta facial? Detecta rayos Infrarrojos A ver Pregunta Los rayos infrarrojos ¿Dónde se liberan? ¿Qué originan Los rayos infrarrojos? Los rayos infrarrojos Muchachos Son responsables Los principales Responsables Del calor En la alta temperatura Por ejemplo A ver Les hago esta pregunta El planeta Tierra Hoy en día Ha atrapado mucho calor ¿O no? Debido al efecto invernadero Ya Ese calor ¿Qué tipo de radiación es? Que está circulando Entre nosotros No son rayos ultravioleta No son rayos cósmicos Son rayos Infrarrojos Muy bien Cuando un cuerpo Emana calor Está emanando rayos Infrarrojos Estas fosetas L'Oreal Por acá Detectan Esos rayos Infrarrojos ¿Y qué? A ver ¿Qué permitirá Entonces ¿Qué ventaja le dará Esta serpiente? ¿Puedes decir ¿Qué ventaja le dará? Detecta Presas Porque sabemos nosotros Que todos los Servidores liberamos calor ¿O no? Entonces Necesita ver Una Por ejemplo Una ardilla O un roedor No Lo detecta por el calor Por el calor Y entonces Pregunta Muchachos Por lo común Por lo común Estas serpientes Que tiene La foseta L'Oreal ¿Tendrán Hábitos de cazamiento ¿O nocturnos o nocturnos? ¿Qué quieren ustedes? Nocturnos porque no necesitan Detectan Las presas Por el Y su Alguna vez Al bot Existen Animales Que detectan El calor Y piensan Que hay Alimento ¿No? Siguiente Adicional Ya En el Techo De la boca Conectado Justamente A la nariz ¿Cómo se llama este órgano Muy conocido? El órgano De Jacobson O órgano Vómero Nasal Órgano De Jacobson O órgano Vómero Nasal Profesor A ver Ahí Ese órgano De Jacobson Acá Está conectado Al Olfatorio Y el cual Tiene conexiones A ¿Qué hace ese órgano Jacobson Que está en el Techo de la boca? Entonces Muchas serpientes Usan Como función Del olfato Molécula Del olor Como ustedes Observan acá Entonces La lengua Cata esa molécula Del olor Mete la lengua En la boca Y la lengua Bueno acá No se ve muy bien Por esa lengua Y luego Lo pega arriba Al paladar O no Lo pega Y esa sustancia Química Entonces Llega al órgano De Jacobson Órgano Vómero Nasal Y Se interpreta De Saca El Está Ya Como son Con conexiones Directas Por Nervios Detectan Ya Detectan La prueba Detectan Hormonas Volátiles Hormonas Volátiles La famosa Fermona Detectan Las Fermonas Siguiente A ver Siguiente Las aves Habla un poco Sobre las aves En las aves La vista Está desarrollada Pero a la vez Tienen también Fue una clásica De examen Por ahí Después Tiene La pregunta ¿No? A diferencia De los mamíferos Reptiles La Han desarrollado El Terevelo Más que el cerebro Para Controlar El vuelo El equilibrio En el vuelo ¿No? Pero además Han desarrollado La vista La perfección Y eso va a depender Del tipo De alimentos Las aves Las aves Que se alimentan De De hierbas De granos Tienen En una posición De defensa Para evitar Ser cazadas Y las aves Carnívoras Tienen los ojos En una posición De ataque A ver Por ejemplo Miren Ustedes han visto Cómo son los ojos Por ejemplo De la gallina ¿No? No tienen los ojos Así como nosotros Cercanos Uno está por un lado Otro está por otro lado Hay a veces Inclusive que pueden ver 360 grados Otras 330 300 Nosotros no podemos ver Qué pasa En nuestra espalda ¿No? Tienen los ojos Laterales A ver Los ojos Los ojos A ambos lados Entonces Pregunta A ver Pregunta Si los ojos Están a ambos lados Formarán una imagen O dos imágenes Dos Doble imagen Si nosotros fuéramos aves Con un ojo Estaremos viendo La zona derecha Y con otro ojo La zona izquierda ¿Y por qué? Porque tenemos que estar A la defensiva ¿No? Si viene algún Depredador Porque hay muchos operadores Que se alimentan De herbívoros Y entonces Es cierto Los ojos Están En los lados Laterales Y solamente Hay una zona Muy pequeña Donde hay Superposición De imágenes La mayor parte De la zona Esto se llama Campo visual La mayor parte Del campo visual Corresponde solamente A un ojo Repito La mayor La mayor parte Del campo visual Corresponde solamente A un ojo Por eso Eso se llama Visión Monocular Mientras que Las cazadoras No ven dos imágenes Por ejemplo A ver nosotros Si me tapo Este ojo Veo estas dos Columnas Si me tapo Este ojo Veo las dos Columnas Y se ojo Los ojos A ustedes Del centro ¿Lo veo doble? No No lo veo doble Porque los ojos Convergen o no Para formar Una imagen Única Eso no se ve en las aves Las aves Forman dos Es como Tienen dos ojos Cada uno Por separado Cada uno Forma su propia imagen Cada ojo Forma una imagen Individual Visión monocular Gran parte De la visión De las aves Miren Es por convergencia De los ojos Visión Binocular En quienes sea esto En aves Sobre todo Que son Carnívoras Los ojos Están más cercanos Para enfocar mejor A la presa Y acá Dijimos para Defendernos Del depredador Ojos en posición Ojos en posición Lateral No solamente La visión De los ojos Ustedes deben haber visto De repente Cómo son los ojos Los ojos del águila Por cultura general La forma de la pupila O no Como la pupila Por ejemplo De la lechuza O del halcón Los cazadores Tienen pupila Digamos Casi vertical Y las presas Tienen una pupila Ya Amplia Así ¿No? Para poder Sobre todo Huir Y defenderse Siguiente Ahí tenemos Para que tengan una idea Más o menos El búho Y el humano Cómo es su campo visual Visión binocular Y miren Acá tenemos Un ave Perdiz Cómo puede Miren Ver De forma individual No se olviden Que eso se le llama Visión monocular A diferentes grados Monocular Visión Binocular Siguiente A ver ¿Qué creen ustedes Muchachos? Todo lo anterior Para A ver Miren ¿Cuánto uno Tiene que avanzar Para llegar A conocer Corpúsculos Táctiles En las aves? Esta fue Pregunta ¿Alguien arriesgo A los bancos o no? Pregunto En el examen Sepum Esta pregunta ¿Dónde encontramos Los corpúsculos Táctiles De Grandry? ¿Alguien ha hecho Este examen o no? Entonces El profesor Que puso esta pregunta Yo Supongo que en el aula Ha hecho Todos distintos Los sistemas Hasta llegar acá ¿No? Porque para llegar A esto Hay que empezar Desde el sistema Nervioso En los Minarios ¿O no? No voy a Hacer de frente No bien las aves Están por acá Las aves Estamos por acá Miren Pero esa fue Una pregunta La pregunta de un examen Sepum A veces se tranquean A veces preguntan Cosas muy elementales Y a veces Cosas muy rebuscadas Son corpúsculos Que se encuentran En el pico Y la lengua De las aves Son las aves Anceriformes Anceri significa Ganso Anceri ganso Forma de ganso Son corpúsculos Que se encargan Del tacto En el pico Y en la lengua De las aves Esta pregunta De examen Buscada Pero a veces Preguntan así También los corpúsculos De Hertz Que se encuentran También En la lengua Pero son de presión Los de Grandi Son de tacto Y los de Hertz Son de presión Grandi Y Hertz Son corpúsculos Entonces en el pico Y la lengua De las aves Si no están Notan En sus ojos No recuerdo No sé si lo habrán puesto ahí Si no Así está Siguiente Continuamos A continuación Y algo adicional En los mamíferos A ver Los mamíferos Nosotros estamos acá Dicen Presentan Receptores táctiles En todo el cuerpo Nosotros tenemos pues El tacto En todo el cuerpo ¿No? El eutículo Y el sáculo Ya para el equilibrio Eso lo conocemos ¿No? Hay otolitos Etcétera Obran el corte Y para la audición Y otra cosa más Hay algunos mamíferos Que detectan la presa Por eco Localización Por ejemplo El delfín Por ejemplo El murciélago Tiene la capacidad De detectar Ondas sonoras La onda sonora Rebota en la presa Y el Al regresar Es captado Justamente Por algunos mamíferos No todos Que tienen Esta capacidad Llamada La localización Siguiente Siguiente Listo Cerramos entonces Sistema nervioso Y ahora vamos viendo Sistema endocrino Hemos visto Sistema nervioso Y sensorial Juntos Ahora vamos revisando Ahora vamos revisando Sistema endocrino En los Animales Sistema endocrino Animal Bien A ver Pero antes De endocrino Una revisión Una revisión Una revisión Ante endocrino A ver Empecemos Los poríferos Muchachos Tienen sistema nervioso Si o no Vamos a recordar No tiene Los nidarios Muy bien No Esa Esa vocecita Parece conocida De Sepú ¿Será? ¿No será? Ya Los nidarios Reticular Muy bien Con protoneurones Direccionales ¿No? Difuso ¿No? Difuso También efectivamente ¿No? Es lo mismo Difuso A ver Los gusanos planos El más estudiado Es planaria ¿No? Escaladiforme ¿No? Acá ya Empiezan a aparecer Los ocelos Los ocelos Que son órganos Que captan La luz ¿Quién tiene Ropalios? Para el equilibrio El movimiento Ropalios Detectan el equilibrio Los ropalios ¿Los encontramos ¿Dónde? Los A ver ¿Dónde encontramos Los fásmidos? ¿Quién tiene fásmidos? Y anfidios Fásmidos Y anfidios Son órganos Quineosensibles ¿De quién? Fásmidos Y anfidios Los nemátodos Los nemátodos ¿Dónde? Encontramos A ver muchachos Ganglios Biales Viscerales Viscerales Y cefálicos En los gasteropos Los cefalopos También tienen Ganglios Igual también Tienen los Vivalgos Y a Las que Esta confusión Sensorial ¿Dónde La encontramos En los Anélidos Algunos Anélidos Bueno Artópodos Hemos hablado Ya varias cosas ¿No? Sistema nervioso De forma de radios Los equinodermos ¿No? Sistema nervioso Ganglionar Hay un montón ¿No? Desde artrópodos Moluscos También ¿No? Ganglionar Los anélidos También tienen Ganglionar Ya Ahora Revisemos Sistema endocrino Animal ¿Preguntan? Claro que sí También preguntan Sistema endocrino En los animales Y su respectiva Regulación En los exámenes De admisión Si En realidad Ha habido varias veces Que han preguntado Tanto de invertebrados Como de vertebrados De los dos Acá les presento Muchachos A La anatomía De ¿Queréis? Perdón ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? De células Neuro Secretoras Neuro Endocrinas Repito Este Debajo De 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 Proto Cerebro Son células Que tienen Función Ojo Células Que tienen Función Endocrina Y función Hormonal Endocrina Y nerviosa A ver, pregunta En el humano, hazme recordar En el humano, muchachos ¿Qué parte del humano Tiene función endocrina Y también nerviosa? El hipotálamo El hipotálamo, si no, neuronas Que liberan hormonas Efectivamente el hipotálamo El hipotálamo que regula luego la hipófisis Y la hipófisis ya libera hormonas A diferentes lugares, es algo parecido acá A ver, primero Vemos acá la imagen Observamos nosotros Que los insectos Pasan por ciertas etapas Cambios Llamados metamorfosis Huevo, después de la Ficulación, larva, como vemos ahí Pupa, toma nombre dependiendo De las mariposas, de las mosques, etc Hasta adulto Larva, pupa y adulto Esa parte está al final De su hoja que le han dado, me parece que está al final La han puesto, me parece que está al final De la hoja que les han dado Que quieran revisar un poco Está al final Llamada, pupa y adulto Muy bien Entonces tenemos acá A ver, hay una hormona Vamos adelantando un poco ya Hay una hormona Que era Sin estímulo De frente por las células Neuro Endocrinas Pero hay otra hormona Que necesita Vamos a ver Otra célula que necesita Un Un estimulador Un activador desde arriba Que ahorita vamos a verlo mejor con tranquilidad A ver el siguiente Para explicarles mejor Con detalle Ahí está A ver Tenemos abajo también Larva, pupa y adulto A ver Hablemos Cosas puntuales En base a ese esquema que está ahí A ver En la primera etapa de la metamorfosis Muchachos de los insectos En la primera etapa A ver La larva Debe esperar Ojo Un tiempo suficiente Para madurar O sea Todo A ver Acá todo tiene sus tiempos No es cuestión de Cedarlo Si no Va a desarrollarse con Órganos O con tejidos Incompletos Entonces a ver Cuando está en larva Tiene que esperar Un tiempo de desarrollo Antes de pupa Y también pupa Un tiempo Hasta la etapa adulta Primera pregunta Cómo se llama la hormona Que hace que se detenga Tanto en estado de larvario Ya Como en estado de pupa En los dos Se detenga Para que cumpla Los plazos establecidos En la metamorfosis Esa hormona Entonces va a hacer Que se mantenga Su nombre lo delata ¿No? Que se mantenga Joven Prácticamente ¿No? Que se mantenga En etapas tempranas Por algo se le llama Así con ese nombre ¿O no? ¿Cómo se llama entonces La hormona Puedes decir tú Que inhibe la metamorfosis Si gusta ya Que inhibe la metamorfosis O que detiene Detiene el desarrollo En la etapa larvaria O en la etapa de pupa Detiene el desarrollo La hormona Juvenil Prácticamente Se trata Muchachos De la hormona La hormona juvenil Acá les he puesto Su estructura Química Miren Tiene grupo Metil Cadenas Sencillas De metil ¿Les parece Conocido Químicamente Esta estructura ¿O no? Algunos Estructuras Dicen que tiene Forma de un ácido Grazo ramificado Un ácido Grazo Ramificado Pero más Que un ácido Grazo ramificado Si alguien Estudió La bioquímica Esto es Un terpeno Esto no Esto es Un terpeno La hormona Juvenil Entonces es Derivado De un terpeno Un estado De pupa Para asegurar Una correcta Metamorfosis Siguiente Pregunta ¿Dónde se fabrica Muchachos La hormona Juvenil Unas células Le dije Con función Nerviosa Y endocrina Miren arriba Que se llaman Los cuerpos Alados Corpos Alata O cuerpos Alados ¿Se lo ven ahí o no? Los cuerpos Alados ¿Ya? Trata Acá trata De Una historia Lo que sea Para que no te olvides Si no te vas a olvidar Y no es difícil Pero si no lo repites Con frecuencia Te vas a olvidar Los cuerpos alados Imagínate Una especie De alas Cuerpos alados Son las que hacen Que se detenga Todavía No avance No avance Luego Por factores Por lo común Factores externos Y también Unas sumas Factores internos Y hay un momento Donde tiene que Avanzar La metamorfosis Y es ahí Cuando El cerebro Primitivo Del insecto El protocerebro Despierta A ver Vamos por analogía ¿Ya? En el caso Por ejemplo Del humano ¿Ya? En el caso del humano Ustedes saben muy bien Que el humano Por ejemplo La mujer Está en la niñez Aún sin ciclo Reproductivo Sin ciclo menstrual Ningún tipo de ciclo Y recién en la pubertad Se enciende Su reloj biológico ¿O no? Su reloj biológico Se prende ¿Y cómo puede ser La mujer Alma recordar A ver Yo le digo primero Los órganos Las estructuras Ya Hipotálamo Hipófisis Hormona A ver Recordemos en el humano La mujer ¿Qué le digo Hipotálamo? ¿Cómo se llaman Las hormonas sexuales? ¿Qué libera el hipotálamo Muchachos? Hame recordar A ver El hipotálamo ¿Se dan unas tropinas? El hipotálamo Actúa sobre la hipófisis Y la hipófisis Libera Ya El hipotálamo A ver Esto es la atomía humana ¿Ya? Hipotálamo Hipófisis A ver Mínimo esto Pero si tú has aprendido Bien la atomía humana No hay mucho problema En aprender esto ¿Ya? A ver muchachos El hipotálamo Es experto En liberar Para la redundancia Hormonas Liberadoras ¿O no? Ya se olvidaron ¿Qué pasa acá muchachos? A ver ¿Qué libera el hipotálamo? Hormonas Liberadoras ¿Si estudiaba eso o no estudiaba eso? ¿No? A ver Hipotálamo A ver A veces Aprendiendo la anatomía humana Podemos relacionarlo con la anatomía animal ¿Ya? El hipotálamo Repito ¿Qué libera? Hormonas liberadoras Va la hipófisis ¿Qué libera la hipófisis? Un grupo de hormonas Que se llaman las hormonas De forma colectiva Hormonas Trópicas O tróficas Por ejemplo ¿Cómo se llama la hormona de crecimiento? Somatotropina ¿Cómo se llama la hormona Por ejemplo Ya que estimula al ovario? ¿Y estas qué son? Nombre completo Las gonadotropinas ¿O no es así? O sea Hormonas trópicas Que su nombre termina en Tropinas Tropinas ¿O no es así? Por ejemplo En el caso del humano ¿Cómo se llama la hormona liberadora de gonadotropinas? ¿Cómo se llama la hormona liberadora de gonadotropinas? ¿Se llama hormona liberadora de gonadotropinas o no? ¿Se llama así? Que N RH ¿Se llama o no? Se llama hasta acá El hipotálamo A ver La mujer cuando llega a la pubertad Se Empieza a funcionar su reloj biológico El hipotálamo Es cuando tuvieron un reloj Un cronómetro Ya llegó a la pubertad Al toque empieza a liberar Hormona liberadora de gonadotropinas Hipófisis Despierta Es hora que empiezas tú a liberar Hormonas Gonadotropinas Y esas gonadotropinas ¿A dónde van? Al ovario o al testículo Dependiendo de la situación Y entonces miren La hipófisis Es equivalente Los cuerpos de acá Hay dos cuerpos que parecen hipófisis Los cuerpos salados y los cuerpos Cardíacos Los cuerpos salados ya no Pero lo hemos estudiado ya Pues acá en la Se supone que eso está frenando ¿No? Está frenando A ver Una de las dos En el humano ¿Cómo se llama la hormona que inhibe El ciclo reproductivo? Y hace Es protogénesis En el niño o la mujer Agogénesis temprana Le dije La melatonina ¿Ya? Y la hormona que hace que despierte Todo el sitio sexual Son las hormonas Son las hormonas gonadotropinas Eso como si fuera la melatonina Que inhibe el desarrollo sexual Y eso como si fuera Las gonadotropinas O las hormonas Estrógenos Progesterona Que la mujer hace que se desarrolle Sexualmente ¿No? Ya entonces tenemos Cuerpos salados ¿Y quién es el otro cuerpo Que se parece a la hipófisis Está como colgando Los cuerpos Cardíacos Los cuerpos cardíacos Ya Entonces miren Los cuerpos cardíacos Van a fabricar una hormona Y miren Mira su nombre Y este Y el llamado Pro Tóraco Pro Tóraco Psicotropina ¿Por qué se llama así? Porque hay una glándula Que está justamente A la altura del tórax Recuerden que El insecto tiene Cabeza Tórax Y abdomen Que se llama La glándula Protorácica De ahí mejor empecemos ¿Ya? ¿Dónde se fabrica La segunda hormona Que va a estimular La metamorfosis? ¿Cómo se llama Esa segunda hormona? Eso es lo que He preguntado cada rato Es lo que Tienen que ser Todos ustedes De nacimiento ¿Ya no? La glisona Empezamos de acá Mejor hacia arriba ¿Ya? La glisona A ver La glisona Químicamente ¿Qué es? Un esteroide ¿Ya? Es un esteroide Como por ejemplo La vitamina C Con el cortisol ¿Ya? Recuerden que La glisona Que se fabrica Original Es la alfa glisona Y recién En el tejido Se activa A beta Egdisona ¿Ya? La egdisona Que se fabrica Repito La alfa Y luego ya En el tejido Se convierte A su forma activa Que es la beta egdisona ¿Quién fabrica La alfa egdisona? La glándula Pro Torácica La glándula Pro torácica ¿Ya? En la zona Torácica Del insecto La glándula Pro torácica Entonces fabrica Egdisona Que estimula Que Se complete La metamorfosis Pero ahora Viene la otra Pregunta ¿No? ¿Y quién Estimula A la glándula Pro torácica Para que se Libere Egdisona? Una hormona Fabricada arriba En los cuerpos Cardíacos Le llaman Hormona Del cerebro ¿Ya? O pro torácico Tropina Pro torácico Tropina Claro Si esta es una La glándula Pro torácica ¿Cómo se llama La hormona Que estimula A la glándula Pro torácica? Lo mismo Le agregas Tropina Pro torácico Tropina ¿Dónde se fabrica Esa hormona? En los cuerpos Cardíacos Y a su vez Es el Cerebro Arriba El que fabrica Una hormona Llamada La hormona De activación Que va a estimular A los cuerpos Cardíacos A que se libere La hormona Pro torácico Tropina Acá es un Rollo A los cuerpos Cardíacos Los cuerpos A la glándula Pro torácica Por una Tropina Suficiente Una hormona Tropina Y la glándula Pro torácica ¿Qué va a liberar? Alfa Glisona Que es la hormona Que va a desencadenar Finalmente La metamorfosis El glisona Alfa glisona Y la hormona Juvenil Se oponen En esta función En esta función Se oponen Entonces acá Lo que nos pueden preguntar Lo que han preguntado Cada rato Es la función De esas dos ¿No? Pero lo que pueden preguntar También muchachos Es ¿Dónde se fabrican? Repito nuevamente Por tercera vez La hormona Juvenil Se fabrica En los cuerpos Alados Y la glisona Se fabrica En la glándula Pro torácica Que a la vez Es estimulada ¿Por quién? Por los cuerpos Cardíacos Así Cuerpo cardíaco Glándula Pro torácica Y la glándula Pro torácica F fabrica Alfa Enisona Pero el cuerpo Cardíaco Envió una Una tropina A la glándula Pro torácica Pro torácico Tropina Y el cual Es estimulado Por simplemente Normal activación Desde arriba Del proto A ver Siguiente Y entonces Este es el ciclo De vida En un insecto Miren Acá tenemos Niveles altos Niveles bajos Y el ciclo ¿Qué hacemos acá? A ver Primero Pupa O larva Pupa Azadulto A ver Primero Esta curva Representa La hormona juvenil A ver Este dato acá Es importante A ver Pregunta muchachos La hormona juvenil Sol Desarrollo De la metamorfosis O tendrá Otra función ¿Qué dicen ustedes? La hormona juvenil Ya Mejor les pongo así A ver La hormona juvenil La metamorfosis Eso me estimuló Adulto Una vez Que se desarrolla Adulto Ya la metamorfosis ¿No? ¿Qué hace la hormona juvenil? ¿Desaparece? ¿O vuelve a aparecer? Vuelve a aparecer ¿En qué va a aparecer? Ahí está Muy bien Pinto nuevamente ¿Ya? La hormona juvenil Aparece en dos grandes momentos Primer momento Para frenar la metamorfosis Pero no crea que eso es malo Lo frena Porque tiene que La metamorfosis Y darse En momentos determinados Y ya se transforma En adulto Vuelve a aparecer Otra vez ¿Ves o no? Mira Acá estaba alto Bajó Y vuelve a aparecer ¿Qué función Tiene muchachos La hormona juvenil En el insecto adulto? Estimula Grábense bien Y debes tenerlo ahí De repente A tus apuntes Estimula Del Órganos sexuales Repito Función De la hormona juvenil En el adulto Estimula El desarrollo De los órganos sexuales Polículos ováricos En la hembra O Gametos masculinos En el Macho O sea La hormona juvenil Vuelve nuevamente Aparecer ¿En qué momento? Cuando el insecto Macho O hembra adulto Está en la etapa De reproducción Ahí nuevamente Hace su segundo pico ¿Ves o no? Su segundo pico Hormona juvenil No creo que solamente Al principio Y la edisona Si puede subir Bajar Subir Bajar Participa también En la muda En la muda Del exoesqueleto Y la muda Del exoesqueleto Como ustedes saben Muy bien No lo hace Una sola vez El insecto Lo hace varias Varias veces La edisona Y a esas dos hormonas Muchachos Son las que en vano Preguntan Invertebrados Que quede claro Hormona juvenil Y edisona Edisona viene de Edisona Que significa muda Pero también Hay otras hormonas Secundarias Por ejemplo No sé si ustedes Ha escuchado hablar Sobre la bursicona Ha escuchado hablar O no La bursicona Hay profesor Una A ver Un par de hormonas Más La bursicona La hormona De la eclosión También hay Hormona De la eclosión La bursicona Es la hormona Que origina El endurecimiento Endurecimiento Del Exoesqueleto La capa externa Del exoesqueleto Recuerden que es la cutina Una vez que Ocurrió la metamorfosis La hormona Bursicona Por si te pregunten Es una hormona Que estimula Que se endurezca El exoesqueleto O sea Endurecimiento Del exoesqueleto Específicamente La capa superficial Que se llama La cutícula Y la hormona De la eclosión Su nombre lo indica ¿No? La salida De la larva Eclosión Significa salida ¿No? La salida De la larva La hormona De la eclosión Pero hasta el momento En todos los exámenes En los últimos Veinte años Que hemos revisado Los bancos Preguntan Sobre la hormona Juvenil Y la grisona ¿Ya? Hormona juvenil Y la grisona Listo A ver Seguimos 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 Vamos a revisar Ahora Envertebrados Envertebrados Se han preguntado Dos veces En los últimos años Hormonas Envertebrados A ver muchachos Envertebrados Acá hay unas Tres hormonas He aprendido Tres hormonas Suficientes Envertebrados ¿Ya? Tres hormonas A ver Le digo Principal ¿Cuál ¿Cuál es la principal Hormona que participa En diferentes Procesos En los vertebrados? Las hormonas Tiroideas Esas Es clásico En este capítulo Hormonas Tiroideas Miren Las hormonas Tiroideas Como todos Servas Ahí Participan Por ejemplo Regulando El balance De agua Y sales En los peces Hormona Que permite Que los peces No se Sobrehidraten O deshidraten Hormonas Que estimulan Esta es una pregunta De examen De admisión Que estimulan La metamorfosis De renacuajo A rana A ver Cuidadito Acá Cuando veas La palabra Metamorfosis No vayas a marcar De frente Egnisona Lee bien Lee bien Hormona Que estimula La metamorfosis En insectos Ahí es Egnisona Hormona Que estimula La metamorfosis En anfibios ¿Quién es? La principal Hormona Tiroidea La T4 ¿Cómo se llama? La tiro Y tiene cuatro Iodos La tiroxina Desencadena La metamorfosis Originando La transformación De renacuajo A rana Entonces repito Segunda vez Metamorfosis En insectos Alfa En nisona Forma activa Beta En nisona Metamorfosis En anfibios La soma Pero sin embargo Pero sin embargo Sin embargo Sin embargo Te preguntan Por si acaso ¿Y cuál es la hormona Simula La metamorfosis Primeras etapas De huevo Renacuajo Las primeras Etapas En la metamorfosis Es realizado Por la prolactina La prolactina Hormona Seamos otros De la leche Y todo eso Participa En las primeras Etapas De la metamorfosis Y ya Las hormonas Siguiente A ver Más hormonas Tiroideas En aves Y mamíferos En aves Y mamíferos Nos salteamos A las aves Y mamíferos ¿Qué función Tienen muchachos Las hormonas Tiroideas Cambio De plumaje Cambio De pelo También Regula El crecimiento Ustedes Deben haber escuchado ¿No? Animales Han leído Animales Que no tienen Hormonas Tiroideas No crecen mucho Por ejemplo En los humanos Aparece el famoso Cretinismo ¿No? Recambio de plumas Y peras Y mamíferos Y acá aparece Una hormona No tan Desarrollada En los humanos A ver Les comento Un poco Al respecto Vamos a los reptiles A ver Pregunta La hipófisis Muchachos La hipófisis En los humanos ¿Cuántos lóbulos Tiene En los humanos? Dos lóbulos La adeno 80% Y la neuro Un 20% ¿Sabían ustedes Que en el feto En el embrión Y en el feto ¿Cuántos lóbulos Tiene la hipófisis? Tres Ya A ver Repito nuevamente En el embrión humano ¿Cuántos lóbulos Tiene la hipófisis? Tres ¿Qué pasa con el tercer lóbulo? Se atrofia Y cuando ya nacemos Tenemos dos Nada más ¿Por qué? Pregunta Cuando somos fetos Y embriones Nuestra hipófisis Tiene tres lóbulos ¿Por qué? Eso muchachos Es un recuerdo evolutivo Recuerden Que cuando nosotros Somos embriones ¿Sabe quién recuerda La recapitulación? Cuando somos embriones Repetimos La evolución ¿O no? Tenemos cloacas Tenemos branquias Tenemos tercer lóbulo Y luego van desapareciendo Y luego Nacemos como humanos ¿O no? ¿Qué nombre recibe Este tercer lóbulo? ¿Qué nombre recibe Muchachos? Este tercer lóbulo De la hipófisis Se llama lóbulo Intermedio ¿No? Lóbulo Intermedio Lóbulo Anterior Lóbulo Posterior Y el lóbulo Intermedio Repito nuevamente Los humanos En la etapa Embrenaria fetal Adulto No Déjenme decirles Que en reptiles Amfibios El lóbulo Intermedio Está desarrollado En todas las etapas Incluyendo en el adulto El lóbulo Intermedio ¿Y qué fabrica Ese lóbulo Intermedio Muchachos? A ver que es el lóbulo Intermedio Una hormona ¿Cómo creen que se llama La hormona Si es Lóbulo Intermedio? Ahí está La Intermedina De intermedio Intermedina O más conocida Como La hormona Estimulante De los Melanositos ¿Cómo se llama esa hormona Nuevamente? La hormona Estimulante De los Melanositos MSH ¿Alguna vez lo han leído o no? MSH O más conocido como Melano Ya sabemos nosotros Que el hipófisis Es la que fabrica Hormonas tróficas ¿O no? La melanotropina Hormona Estimulante De los Melanositos O melanotropina Profesor A ver ¿Qué significa Melanotropina? Tropos Desarrollo Estimula El desarrollo ¿De quién? Que los Melanositos A ver ¿Dónde encontramos Melanositos? En la piel En la piel Por ejemplo ¿De quién? De anfibios De reptiles De aves Ustedes deben haber Visto alguna vez El camaleón Por ejemplo Hay reptiles Amfibios Que se pintan Igual que las rocas Igual que la arena ¿Cómo se llama eso? Cuando por ejemplo Una lagartija Se pinta igual que una roca Que está al lado Eso se llama Cripsis Cripsis O camuflaje No confundir con Mimetismo Mimetismo es cuando Copias a un ser vivo Cripsis es cuando Copias a un ser no vivo Al ambiente Pregunta entonces Muchachos ¿Qué pasó en la crisis? ¿Qué pasó en la crisis? Entonces Todo es cuestión Simplemente de Irradiación Que se capta Los Se Distribuyen su melanina Para equilibrar El color Que hay en la piel Con el color De la roca Para igualarlos A ver No sé bien lo siguiente La MSH La zona Estimulante De los melanocitos O melanotropina Estimula A los melanocitos En vertebrados Que tiene Unos grándulos Que se llaman Melanóforos ¿Qué son los melanóforos? Los melanóforos Son grándulos Que tienen melanina ¿Ya? Los melanóforos Son grándulos Que tienen melanina Entonces Repito nuevamente La hormona Estimulante La MSH Estimula A los melanocitos O bien a los melanóforos Para regular La concentración De melanina Y de esta forma Se equilibre Para obtener Un color similar Al ambiente Siguiente A ver Siguiente Bueno Y también tenemos La famosa Feromonas Que son hormonas Volátiles Que liberan Tanto insectos Invertebrados Como vertebrados Que sirven ¿Para qué? Por ejemplo Sirven de alarma Para advertir Sobre peligro Territoriales De agregación Para incorporar O no A un Grande nuevo A la población O como Atrayentes sexuales Durante la cópula Bien Vamos a ver Ahora Con las preguntas Antes de hacer Un pequeño Descanso A ver Empezamos De la pregunta Número Seis Ya muchachos Pregunta número seis Pregunta número seis Pregunta seis A ver Indique Indique Cuál de las siguientes Alternativas Presenta Una característica Del sistema nervioso Difuso A ver muchachos ¿Qué han marcado ahí? ¿Qué han marcado? ¿Cuál de las siguientes Ya Respuesta es No hay Cefalicación No hay La respuesta es Muchachos La A ¿Sí? La A No hay Ganglios Dijimos eso No hay ganglios No hay ganglios Siete Permite A la medusa Regular la profundidad A la que se encuentra Siguiendo la intensidad De luz La vela Ajá Muy bien B de beso O celo Ocho Presenta el sistema nervioso Ganglionar Hormiga Medusa Caracol Estrella de mar Gusano de tierra Uno Hormiga Porque las hormigas Son dijimos Artrópodos La medusa No tiene ganglios El caracol También Ganglopedial Ganglio cefálico ¿No? La estrella de mar Es radial No es ganglionar Y el gusano de tierra Si tiene también ganglio Respuesta es C de casa ¿O no? C de casa Nueve Un examen De evaluación Práctica Del curso De zoología General Consiste En identificar Al animal Representativo Cuyos órganos De los sentidos No están bien Desarrollados Presentan Un sistema Oral Aporal Con anillos nerviosos Y nervios radiales Pero carecen De cerebro ¿De quién estamos hablando? C de casa Muy bien C de casa Estrella de mar Diez Posee Sistema nervioso Bilateral Escaleriforme Muy bien Ahí está muy bien B De beso Planaria Once Órgano Olfativo De algunos moluscos La A Y sobre todo Moluscos maridos Osfradio Osfradio Doce Señale La relación Incorrecta Nidario Sistema nervioso Difuso Verdadero Molusco Sistema nervioso Ganglionar También Nematos Anillos nerviosos Circunfarigio También Ajá Muy bien La respuesta Incorrecta Es la E Los artrófos Sistema nervioso Ganglionar No se olviden Ganglionar Trece Son órganos Sensoriales Especiales Formados por una red De canales Con electroreceptores Cubiertos Con una sustancia Gelatinosa Encontrados En los Condrictios Dice Electroreceptores ¿Será de eso o no? Las ampollas de Lorenzini Electroreceptores Catorce Es usado por las serpientes para olear presas sacando la lengua y atrayendo partículas a la abertura de este órgano en el paladar Casa Casa muy bien Órgano de Jacobson Quince La hormiga juvenil Señal de los falsos Hay muchachos Clae la dieciséis Enano Muy bien Enano Enano Diecisiete La grisona Estructuralmente es un esteroide Si Su forma activa es la alfa No en la beta Es sintetizada por glándulas protorácicas Si Estimula la formación de la pupa La muda y la aparición de caracteres en el adulto Mantiene a los insectos durante su metamorfosis Uno, tres y cuatro Muy bien Casa Dieciocho Sobre el proceso de muda de los invertebrados es falso que a ver ubiquen lo falso El protocerebro se nega la hormona de activación a los cuerpos cardíacos controlando la glándula protorácica para que se negue la hormona disona Verdadero B Los procesos de muda y metamorfosis están regulados por dos hormonas El nombre correcto es la beta-hidroxia-grisona Está bien La C La grisona favorece las mudas y el paso Sí La glándula protorácica es encargada de cerebro y disona La cual se encarga de frenar el paso a la forma adulta antes de tiempo No es el paso a la forma adulta antes de tiempo Diecinueve No es acción de la hormona tirosina en los vertebrados Respuesta es Diecinueve muchachos Es Heredado Recuerden que la hibernación La hibernación se da por disminución de hormonas tiroideas Por el hipofuncionamiento de la glándula tiroides Ahí se da la hibernación No por el aumento Veinte La hormona intermedina o melanotropina Uno Correcto Logro intermedio Dos También Tres También La melanotropina no es derivado del colesterol Si no es una proteína Las hormonas del hipotálamo muchachos ¿Qué son químicamente? La FSH La LH ¿Qué son? Proteínas Son proteínas Y la cinco no es porque no son hormonas volátiles Esas son las feromonas Respuesta es A de avión Hacemos un detrancito de unos quince minutos Para que se vayan a mojar un rato ¿Ya? Recording stopped Y regresamos ¿Ya? Regresamos Venga Un momento El martes Sí, martes Ya Condenamos A ver Condenamos Hacemos Condenamos Hacemos 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 Ya, mi estimada, ¿me ayudas? ¿Quién me ha llegado? Ahí está. Ya está listo. 1, 2, 3, 4. Esa es la atención, ya. Ya, a ver. Ya, lo continuamos. Acá lo continuamos, continuamos. Por favor, preve todo lo mejor. Preve todo lo mejor. Ya, atención, atención, empezamos. Vamos a ver ahora los cuatro sistemas que nos faltan, ya. Sistema respiratorio, sistema circulatorio. Atención que viene de la parte central, ¿no? Digestivo y excretor. Ya tenemos más o menos cada uno media hora, así que vamos a hacer un poco más rápido. Siguiente, a ver. Siguiente. 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 A ver, sistema circulatorio en los seres, bueno, sistema respiratorio. A ver, muchas preguntas. Los animales primitivos, los invertebrados primitivos, no tienen un sistema respiratorio. Por ejemplo, el primer sistema como tal aparece en los anélidos hacia adelante. Siguiente, a ver, vamos a hacer un poco más siguiente. A ver, atención, tenemos, a ver, dos grupos de sistemas o de estructuras para el intercambio de gases. Dos grupos. Esto va a depender del medio donde viven los organismos. Por ejemplo, a ver, los que viven en el agua, los organismos de medio acuático, ellos intercambian gases, oxígeno por CO2 a través de las branquias, ¿ya? O sea, repito nuevamente, organismos acuáticos que usan branquias, ya sea branquias externas o branquias internas. Y los organismos de vida terrestre, de forma general, vamos a ver las excepciones luego, usan los pulmones como los vertebrados o bien las tráqueas, los invertebrados. Entonces, pulmones y tráqueas para organismos, siguiente, a ver, de vida terrestre. Entonces, punto número uno. Primero voy a hablarles sobre las branquias, las tráqueas, piel. Y luego empezamos a ver, a revisar, así como tienen ustedes en su resumen por reino. Las branquias. Dijimos las branquias representan la adaptación típica en la respiración de animales de medio acuático. Las branquias no son otra cosa que epitelio muy fino, bastante irrigado. ¿Por qué se ven rotas las branquias? Porque tiene bastante irrigación, muchos vasos sanguíneos, porque por esos capilares, siguiente, a ver, sucede el intercambio de gases. A ver, ¿qué pregunta hemos visto en exámenes? Branquias externas versus branquias internas. A ver, hay dos tipos de branquias. Atención. Las branquias primitivas, las primeras branquias que aparecen, muchachos, en los animales son las branquias externas. A ver, grávense bien esto, ¿ya? Las primeras branquias que aparecen en la evolución son las branquias externas. Luego aparecen las branquias internas. Desarrollan una branquias, ya prolongaciones hacia afuera, pero tuvieron, es una gran desventaja. Las branquias externas son fácilmente, digamos, de ser atacadas por depredadores. Preguntan, muchachos, si un animal como las branquias sigue viviendo o muere. Muere, porque es como si te taparan los pulmones, ¿no? Ya no puedes respirar. Por eso, en la evolución, las branquias luego se hicieron internas. Primer paso, volverse internas, por ejemplo, en los condricties. Y el segundo paso, taparse con una prolongación ósea llamada el opérculo. Eso viene ya en los peces óseos. Ahora vamos a ver la diferencia siguiente, a ver, entre branquias externas y branquias internas. ¿Por qué es importante ese orden evolutivo? Externo, luego lo interno. Por lógica, entonces, a ver, y les expliqué por lógica. Algunos peces, a ver, pregunta, muchachos. Algunos peces, cuando están en la etapa larvaria, tendrán branquias externas, que luego lo reemplazan a internas, o tendrán primero internas y luego externas. ¿Cuál es el orden cronológico? Primero externas y luego internas. Por eso, no le llama la atención, pregunta de exámenes, que las branquias externas lo podemos encontrar en grupos de peces cuando todavía están jóvenes. Por ejemplo, en los peces dipnoi, o sin ir muy lejos, pregunta de examen, en los anfibios. Ahí tienes branquias externas, ¿ya? Los anfibios, por todo, respiran principalmente por la piel. Los pulmones son muy pequeños, la piel. Los adultos, pregunta de examen. Los anfibios, en la etapa larvaria, respiran por branquias, como los peces. Pero branquias todavía. Branquias externas, ¿qué dicen? Amfibios, ¿ya? Durante la etapa de renacuajo, o sea, la etapa joven. Peces dipnoi, en la etapa de alevines. O sea, peces también en la etapa inmadura. Una de las pocas especies, a ver, pocas especies que tiene branquias externas en la etapa adulta son, muchachos, las salamandras, que son un tipo de anfibios. A ver, repito nuevamente. Una de las pocas especies que tiene branquias externas en adultos son los anfibios llamados salamandras. Podemos encontrar también branquias externas en algunos anélidos marinos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Branquias internas. ¿Quiénes tienen branquias internas? Los peces adultos, ya sea peces cartilaginosos o ya sea peces óseos. También tienen, ¿quiénes más? A ver, nuestro esquemita, ¿quiénes más respiran por branquias? Solamente los peces. Los, sí, por ejemplo, ¿no? Los moluscos en general, vamos a ver, hay branquias en los moluscos. Hay pápulas branquiales también, por ejemplo, los equinodermos. Animales marinos, por lo común, usan las branquias para su respiración, ya sea externas o internas. Siguiente, para ver algunos detalles más. Miren, la estrella de mar tiene unas pápulas branquiales o pápulas dérmicas que se consideran, miren, branquias externas. Ahí tenemos un gusano marino, ya un gusano poliqueto. Los gusanos marinos poliquetos, muchos de ellos tienen también branquias externas. Avancemos, siguiente, avancemos. Bueno, este tráqueo, dijimos que son animales que viven en medios terrestres. Ya sabemos acá, el tos, filotráqueas, reptiles, y mifros. Siguiente, avancemos. Tenemos también el tercer, el cuerpo. Se llama esto respiración cutánea o respiración por la piel. Encontramos a dos organismos que respiran por la piel, llamada respiración cutánea. La hombría de tierra, ¿y quién más? Y los anfibios. Pregunta clásica del examen, ¿ah? Lombría de tierra, anélidos, hilos, hilos. Siguiente, a ver. Entremos a ver el tipo de respiración. Los tipos de respiración, directa e indirecta. La respiración se llama, miren las imágenes, directa, cuando el intercambio de gases no necesita, está de un órgano especial. No necesita de pulmón, ni de piel, ni de tráqueas, ni de branquias. El intercambio de gases se da por diferencia de concentraciones, llamada también difusión. El oxígeno entra porque hay más afuera que adentro, y sale el CO2 porque hay más CO2 adentro que afuera. Ese intercambio se llama, no se olviden, difusión. ¿Qué tipo de animales no tienen órganos especializados para respiración si no lo hacen por difusión? Las esponjas marinas, poríferas. Los gusanos redondos. O sea, todos estos, difusión, difusión, difusión. Pílidos por la piel. Cavidad palial. Branquias en los moluscos. Artrópodos, tráqueas, filotráqueas. Equidermos, pápulas, branquiales. Y cordados, pulmones de diferentes formas. Siguiente, a ver, miren acá de todo, ¿sabes? Respiración directa, sin órganos especializados. Siguiente, a ver. Siguiente. Allá, la indirecta. La indirecta ya participan órganos en particular. Empecemos a ver, nos importa. Siguiente, a ver, la respiración directa. A ver, entonces, ¿de dónde empezamos a estudiar los sistemas respiratorios? Desde los anélites. Adelante. Nuevamente. Cuando no respiran, entonces, ¿qué tipo de respiración tienen? Cutánea. Para eso se adquiere dos condiciones, ojo, para que haya respiración cutánea. Uno, debe haber mucha muscularización. Debe haber bastantes capilares muy cerca de la superficie corporal o no. A ver, ¿para qué hay intercambio de gases? ¿Qué se necesita? Que haya vasos sanguíneos muy delgados, llamados capilares, en contacto con la superficie. Entonces, número uno, vasos sanguíneos muy delgados y cercanos. Y número dos, superficie húmeda, para que los gases se disuelvan. Por eso los anélites suelen estar bañados por una superficie mucosa hidratada, como nuestros alveolos pulmonares. Siguiente, a ver. Ya, seguimos entonces. Ya empezamos con anélites. Siguiente grupo, los moluscos. Vamos, revisando su material y su resumen, ¿ya? Los moluscos, ¿por dónde respiran? La respuesta es depende. Hay moluscos terrestres, por ejemplo, el caracol de huerta. Hay moluscos muchachos acuáticos, por ejemplo, los cefalópodos, el calamar, el pulpo. Los divalvos, las otras, son moluscos acuáticos. ¿Qué creen ustedes? A ver, empecemos por los moluscos acuáticos. Pregunta de examen, ¿ah? La respiración del choro se da por... Cuidado que marques pulmones, ¿ah? Los choros respiran por... Branquia. Las branquias no solo están en los peces. Esos son los vertebrados. Ya empiezan... Inclusive, le dije, branquias externas en anélidos. Anélidos marinos. Branquias externas. Bueno, entonces le decía, los choros, las almejas respiran por branquias. Ya. Mientras que los moluscos terrestres, como por ejemplo el caracol, ¿por dónde respira? Con una cavidad. Esa es una pregunta clásica de examen. Llamada cavidad paleal. Paleal. Pero el caracol paleal es lo más conocido. La cavidad paleal. Vamos a ver, en un momento, ¿qué es la cavidad paleal? El manto también le llaman. Siguiente, a ver. Bueno, les presento, muchachos. Este es un molusco. Miren, este es un molusco. Déjenme ver por su... Por su estructura. Y es un molusco acuático. Ya. Son parecidos a los terrestres. La diferencia es la forma de respiración. A ver, les comento rapidito, miren. Se llama cavidad paleal. Escucha atención, cavidad paleal. Si este señor fuera un molusco acuático, y es un molusco acuático, las branquias se abren en la cavidad paleal. Y esas branquias tienen láminas tan delgaditas que parecen a un peine. Las branquias se parecen a un peine. Por eso también se le llama tenidios. La palabra setenidio significa en forma de peine. Entonces, repito. Molusco de vida acuática tiene debajo del manto la concha. ¿Quién fabrica la concha de los moluscos? Un tecido que se llama el manto. Debajo del manto hay una cavidad. Esa cavidad, repito, en los moluscos acuáticos tiene las branquias. Tiene branquias internas. O setenidio, se escribe. Y en los moluscos terrestres, ¿ustedes creen que los moluscos terrestres tendrán branquias? No. La cavidad está vacía. Ya. Es hueca la cavidad paleal. Y telio, esta cavidad, tiene mucha irrigación. Muchos capinares abundantes para que haya intercambio. Entonces, cavidad paleal hay en los moluscos tanto terrestres como acuáticos. Pero en los acuáticos se agrega las branquias o tenidios. Siguiente, a ver. Acuérdense ese nombrecito. Setenidio se escribe, ¿ya? Cómo respira el pulpo, el calamar, pota, pota, tenidios. ¿Ves? Cavidad paleal. Branquias internas en forma de peine. Siguiente, a ver. Tenidios. Ya. Entonces tenemos cavidad paleal y cavidad paleal con tenidios en los de vida marina. Seguimos avanzando en los artrópodos. Este es un clásico, los artrópodos. Los artrópodos que viven, también hay algunos que viven en el agua. Por ejemplo, cangrejo, camarón, viven en el agua. Y otros que son terrestres como la mosca, insectos, etcétera, arácnidos, ¿no? Ahora muchachos, háganme recordar. ¿Por dónde respira el camarón? También por branquias. Por branquias. Entonces no solo están en los moluscos acuáticos, sino también en los artrópodos acuáticos. Siguiente, a ver. Como el camarón. Branquias. Y esto es lo que más preguntan sobre la respiración en los artrópodos. Los ojos terrestres tienen a los costados de su cuerpo, ya, a los costados de su cuerpo, unos huequitos. Atención. El exoesqueleto, ojo, el exoesqueleto está perforado por unos huequitos. Profesor, ¿cómo se llaman esos huequitos que perforan? O sea, si tú fueras un, por ejemplo, de una mosca, tienes huequitos en el exoesqueleto hacia los costados. ¿Cómo se llaman esos huequitos? Se llaman osteolos. Por ahí está. Osteolos. O estigma también. Ahorita que recuerdo. Estigma. Osteolos o estigma. Osteolos o estigma. A las células. Ya repito. Hay una ramificación como si fuera un árbol bronquial. Por eso también se le llama a las tráqueas. De los artrópodos terrestres también se le llama dendrotráqueas. ¿Qué significa dendrotráqueas? Tráqueas ramificadas. Tráqueas ramificadas. Siente para ver cómo son las tráqueas más específicamente. Ahí está, miren. Tráqueas primeras. Miren las ramificaciones que tienen las tráqueas. Espiráculo, estigma u osteolo. Tres nombres tienen. El pulito que sale de afuera se llama espiráculo, estigma u osteolo. Siguiente, a ver. Queremos ver un poco más sobre las tráqueas. Miren. Acá está justamente la apertura. Miren. Tráquea principal. Miren. Tráquea secundaria. Tráqueolas. Y ojo. A ver. ¿Cuál es el tejido que... No. En el insecto, el músculo, no. Para saltar. ¿Qué dice acá? A ver. Entonces, si se dan cuenta ahí, la conexión. El exterior. Miren. Este es el exterior. Este es el ataque al esqueleto. O sea, el interior hasta llegar al músculo. Muchachos. El oxígeno llega directamente desde el exterior. Hay una pregunta. Comparando con nosotros, ¿ya? Cuando tú respiras, el oxígeno llega a tus pulmones y pregunta. ¿El oxígeno pasa de frente a los pulmones a las células o quién lo transporta? ¿La sangre, sí o no? Miren. A ver. Atención. El transporte de oxígeno en nosotros tiene dos pasos, ¿o no? Del exterior a los pulmones. Y en los pulmones, alguien tiene que recibir ese oxígeno y llevarlo por la sangre hacia las células. ¿Quién recibe este oxígeno? En la sangre. Háganme recordar. De los pulmones de las células. Una proteína. El oxígeno entra por los pulmones. Lo recibe la hemoglobina. Y la hemoglobina, lo que pasa en la sangre, hasta la célula. Acá, ¿no? Ustedes observan, va de frente o no, miren. El oxígeno va de frente del exterior a la célula. Es transportado por sistema circulatorio. ¿Qué tienen los insectos? ¿Tienen sangre o tienen hemolinfa? ¿Qué tienen? Hemolinfa. Entonces, el hemolinfa, como ustedes observan acá, por consiguiente, en los insectos no va a transportar oxígeno y no necesita una proteína transportadora porque el oxígeno de frente es transportado por las tráqueas que tienen contacto directo con los tejidos. Las tráqueas son tan delgadas que en los insectos le llaman también filotráqueas. Pregunta examen de admisión, ¿no? La mosca respira por respuesta filotráquea. ¿Qué significa filotráqueas? Tráqueas delgadas. Filo es delgado. Las tráqueas están hechas de tina y se reemplazan en la muda. Se reemplazan en la muda. Recuerda el siguiente, a ver, es que si tú reemplazas el exoesqueleto también reemplaza las tráqueas, ¿o no? Porque recuerden que están todos juntos ahí en un enmarañado. Ahora bien, los arácnios tienen unas tráqueas especiales que reciben el nombre de pulmón en libros. Es un clásico, ¿sí han leído eso o no? Las arañas respiran por pulmón en libro. Tráqueas especiales porque tienen láminas muy finas, ya intercaladas con espacios de aire. Siguiente, a ver. Los equinodermos, ¿cómo respiran los equinodermos? Ah, justo hace rato por ahí estamos, ¿no? Miren, acá tenemos un brazo de una estrella. Y están bulacrales. Ahora. Las branquias que sobresalen son justamente branquias. Son branquias que sobresalen, branquias externas. ¿Se acuerdan que vimos hace rato o no? Estas branquias externas salen con unos cerritos que se llaman pápulas. Pápulas, dermales o pápulas. ¿Por qué se llaman protractiles? Porque entran y salen. O sea, salen y se meten. Salen y se meten. Y también respiran por los pies ambulacrales. O sea, profesor, los pies ambulacrales no solamente sirven de locomoción, ¿no? También para la respiración. Al igual que las branquias dermales o pápulas protractiles. Siguiente, a ver. Los peces, a ver, los peces también, pero no son los peces. Los peces restan por branquias. Y tenemos una diferencia. A ver, un verso entre peces socios y peces cartelaginosos. Los peces socios, dos diferentes en las branquias. Peces socios tienen cuatro pares de branquias. Cuatro a la derecha y cuatro a la izquierda. Cuenta, a ver, cuenta cuántas branquias hay acá. ¿Cuántas hay? Como de cuatro. No se puede contar. Porque no se ve. ¿Y por qué no se ve? Porque está tapado por el opérculo. El opérculo. Y cuenta ya en los peces cartelaginosos. Ahí sí se puede contar o no. ¿Por qué? Porque no tienen opérculo. Opérculo es una tapa. Esta palabrita se usa también en vegetales, en humanos. Con opérculo. Siguiente, a ver. Los anfibios. Los anfibios tienen tipo de respiración. Respiran por tres lugares, no se viven. Pulmones. Hablo de los adultos. Pulmones, ¿qué más? Piel y boca. Respiración bucofaringea. Pero los pulmones, como te observas, están muy pequeños. Es que de especies de los anfibios, recién aparecen los pulmones acá. No están muy desarrollados. Los pulmones no son por la respiración que lo tienen. ¿Quién es el órgano principal de la respiración de los anfibios? La piel. La piel es el principal. Sobre los pulmones y sobre la respiración bucofaringea. Bucofaringea. ¿Pero qué pasa con los anacuajos? Siguiente, a ver. Los anacuajos. Su respiración se parece a los peces, pero peces todavía muy, muy primitivos. Respiración de anacuajos. Branquias. Miren, cuidado acá. Ahora, los anfibios en la etapa adulta, piel, pulmones, bucofaringeo. Y en la etapa larvaria, branquias externas. Tres paredes de branquias. Tres paredes de branquias, renacuajos. Cuatro paredes de branquias, peces óseos. Cinco paredes de branquias, peces, cartilactivos. Avanzamos. Los reptiles. Poco a poco, los pulmones se van desarrollando. Los anfibios, pulmones prácticamente, que no sirven de mucho. En los reptiles, ya los pulmones juegan un rol importante, porque... Exceptos. Y aparece, así como nosotros tenemos, se acuerdan que es el lobulillo en el pulmón. Pregunta, ¿cuál es la unidad respiratoria en los pulmones de nosotros humanos? La unidad anatómica y funcional. El lobulillo pulmonar. Así como nosotros tenemos un lobulillo pulmonar. En el mamífero aparece recién. Estamos aún en el reptil. En el mamífero recién aparece el lobulillo. En los reptiles todavía no hay lobulillo. Y la unidad respiratoria se llama la faveola. Se llama, muy bien. La unidad respiratoria es muy elemental y se llama la faveola. Lo encuentras como faveola también. Viene de fobia, que es una entrada, ves una entrada en esos tabiques iniciales que hay. Cuidado, pregunta. ¿Los reptiles respiran por la piel? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los reptiles, muchachos, respiran por la piel? La respuesta es no, porque tiene escamas. Las escamas son impermeables. Tanto al agua como los gases. Los reptiles no respiran entonces por la piel. Los anfibios sí. Casos especiales. Siempre nos faltan cosas especiales. Los anfibios, por ejemplo, las serpientes, tienen un pulmón atrofiado. El pulmón del lado izquierdo, solo el derecho es funcional. Y las tortugas marinas, ¿por dónde pueden respirar además de pulmones? Por la cloaca. Y le llaman eso respiración anal, inclusive, ¿no? Se ha descubierto en algunos mamífices, por ejemplo, cerdos, revisen, que también pueden tener respiración anal. Si te preguntan de repente, ¿no? ¿En qué otros animales se observa respiración por el ano? No, respiración anal. En los cerdos, se ha visto, ojo, revisen, respiración anal. En las tortugas, respiración cloacal. Acá no hay ano, sino hay cloaca. Siguiente, a ver. Vamos a las aves. En las aves, los pulmones cada vez están más desarrollados. Recuerden, lo que tiene la unidad respiratoria es la Fabiola. En las aves es una unidad más evolucionada, llamada los parabronquios. Se llama así, parronquios. Y además de los pulmones, ¿qué tienen las aves? Tienen unos sacos llenos de aire que se llaman justamente los sacos pulmonares. Siguiente, a ver. Para conocer esas bolsas de aire. Parabronquios es, no se olviden, la unidad respiratoria en las aves. Sacos posteriores o abdominales. ¿Ves o no? Sacos anteriores cervicales, sacos pretorácicos, sacos claviculares. Hay nueve sacos alveolares. Siguiente, a ver. Eso suelen preguntar a veces, ¿no? ¿En qué animales encontramos los sacos aéreos? Además de los pulmones, nueve sacos alveolares en las aves. Cuando las aves respiran, el aire pasa por la tráquea, bronquios, y los sacos anteriores. Ahí va primero. Luego en la expiración, miren, saco posterior, saco anterior. Ustedes saben que en la expiración, los músculos, o por la retracción de los tejidos, se aplastan, el tórax, ¿no? Se aplasta, y entonces es ahí donde la retracción de esos sacos anteriores y posteriores hace que el aire pase a los pulmones y luego sale hacia el exterior. Acá te llaman, miren, un parabrón que uno es otra cosa que un tubo. Ya, tubo ramificado dentro de los pulmones. Acá vemos otro entonces, miren que el aire llega primero a esos sacos aéreos y de ahí pasa allá a los pulmones. En la expiración, sobre todo cuando ya botan el aire, en la exhalación, es ahí recién. Miren, esto puede ser algo curioso, ¿no? Nosotros cuando inspiramos, ¿el aire a dónde va primero? ¿De frente a los pulmones, sí o no? Y cuando inspiramos, sale. Las aves cuando inspiran, el aire está a esos sacos aéreos, sobre todo al posterior. Cuando estira, recibe más al otro. A ver. ¿Y las aves tienen cuerdas vocales o no? No. ¿Su sonido por dónde lo imiten? Por la siringe, ¿ya? Una estructura llamada, órgano fonador llamado la siringe. Recuerden, siguiente, a ver. Órgano fonador llamado la siringe. Y los mamíferos, la unidad respiratoria, ¿quién es? Dijimos, el ovulillo pulmonar. A diferencia de los reptiles, sabes, el pulmón ya está dividido. Pulmón lobulado. ¿Ya? Y la parte fonadora, ¿sabes? Y eso puede encontrar. En los mamíferos, el caringe. Acá se encuentran las cuerdas vocales y emiten diferentes sonidos dependiendo de la especie. Siguiente, a ver. Entonces, si los mamíferos tenemos sobre una revisión, los anfibios tienen pulmones todavía no desarrollados. En los reptiles, en las aves, con sacos aéreos y para bronquios, además de siringe. En los hemóferos, con lóbulos y unidad respiratoria llamada los lobulíos pulmonares. Entonces, cosas puntuales. Siguiente. Siguiente, ya. Siguiente, ya. Ahora el sistema circulatorio. Pero antes, si no se nos va la idea. Pregunta 21. Algunos invertebrados presentan respiración directa y se realiza por simple difusión. el invertebrado que no corresponde. ¿Cuántos señores no tienen respiración directa si no tienen un órgano especializado? Los anélidos. Pregunta ¿la piel es un órgano o es un tejido? O no. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Representa más o menos el 16% de la masa corporal. 22. De los siguientes enunciados el que no corresponde a la respiración de los artrópodos. La. Los insectos realizan el intercambio de gases mediante las tráqueas o filotráqueas las cuales se ramifican originando tráqueolas. Sí. ¿Tanto los crustáceos como los cangrejos respiran por branquias y tráqueas? ¿Qué dicen ustedes? No, muchachos. Crustáceos, cangrejos respiran solamente por branquias, no tráqueas. A. La C. ¿Los aránidos respiran mediante tráqueas delgadas llamadas pulmón en libro? Sí. La D. ¿Las tráqueas conectan con el exterior a través de poros redondeados llamados estigmas o espiráculos? Sí. La E. ¿Los insectos carecen de pigmentos respiratorios y ya que el oxígeno llega a sus células a través de las filotráqueas? Sí. Los insectos son justamente la excepción. Los insectos de frente el oxígeno llega por las filotráqueas a las células. Correcto. El tema respiratorio los invertebrados. Uno. ¿Los arnélidos hacen respiración cutánea? Sí, verdadero. Dos. ¿Los gasterópodos poseen cavidad paleal o pulmón en saco? Verdadero. Tres. ¿Los moluscos de vida acuática respiran por branquias o tenidios? Sí. Ctenidios, branquias en forma de peine. Cuatro. Los equinodermos respiran por branquias termales o pápulas protáctiles. Verdadero. Y cinco. Las estrellas del mar respiran por pies ambulatoriales. También verdadero. La A, la A sería la A. Veinticuatro. Respecto al sistema respiratorio de los peces. En los peces óseo la respiración se da por cuatro pares de branquias. En los peces carteles no existe cinco pares de branquias. Sí. Las branquias de los peces cartelaginosos están... Acá debe ser lo falso, ¿no? Sí, ya lo había. Coloca ahí señores de lo falso. ¿Ya? La A, correcto. La B, correcto también. La C, las branquias de los peces cartelaginosos están protegidas por el opérculo. No. La D, las branquias de los peces óseos están sostenidas por cuatro arcos branquiales. Correcto. Lo incorrecto entonces es la C. Veinticinco. Tienen respiración cutánea. Es un clásico de exámenes. De frente, ya. Sapo, ranas. Salamandras son también anfíbios, las salamandras. Lombria, tierra, sanguijuelas, gusano, arenícola. La C, muy bien, la C. Veintiséis, respiran por branquias externas. Tiburones y peces óseos, branquias internas. Sapos y ranas por la piel. Branquias externas en etapa larvaria sería, ¿no? Dos, salamandras acuáticas adultas, sí, son el ejemplo más estudiado y conocido. Renacuajos son justamente en etapa larvaria igual que alevines también. Todos son jóvenes. Los peces binoides en la etapa joven se llaman alevines. Dados, ¿no? Dados. Dice, y siete, corresponde al sistema respiratorio de anfibios y reptiles. La uno dice, en los anfibios y reptiles la piel es el principal órgano respiratorio debido a su gran superficie ya que los pulmones son pequeños. No, esos son solamente los anfibios. No los reptiles, falso. Dos, ¿los anfibios también tienen respiración bucofaringia? Sí. Tres, las larvas de anfibios debido a su vida acuática respiran por tres pares de branquias. Correcto. Cuatro, en los reptiles la respiración es pulmonar. ¿Su pulmones presentan tabiques o septos? Sí. La unidad respiratoria en los anfibios se denomina fabiola. Eso es en los reptiles, muy bien. En los anfibios no hay todavía división. Y elunceado incorrecto es el intercambio de gases realizan mediante dos pequeños pero eficientes para bronco también, ciringe también, enano, muy bien, enano, poseen cuerdas vocales, nada que ver, no hay cuerdas vocales ahí. Veintinueve, la respuesta incorrecta sobre el sistema respiratorio de los mamíferos. Pulmones lobulados, lobulillos. Todos los mamíferos presentan respiración pulmonar excepto los acuáticos. Ah, ¿qué dice? Cuidado ahí, Alzo, alzo. Ahí está perfecto. Los animales acuáticos, dijimos hace rato, respiran por branquias, ¿sí o no? Pero sin embargo, hay una excepción, mamíferos acuáticos. Todo mamífero respira por pulmones, así sea acuático. Ejemplos de mamíferos acuáticos, cuidado que cae en esa pregunta, ¿la ballena respira por branquias? No, por pulmones. ¿El delfín? Por pulmones. Son mamíferos acuáticos, pero sin embargo, respiran por pulmones, no por branquias, ya por pulmones. Por eso tienen que salir cada cierto tiempo a respirar. Respuesta, entonces, la D, la D. Dado. Vamos a 30, pero antes de eso continuamos, sistema circulatorio animal. Acá, si esta parte es una parte clave. Sistema respiratorio, el que ha leído este capítulo se ha dado cuenta que la circulación animal es el tema clave, porque hay que ver corazones, tipo de líquido y tipo de circulación. A ver, siguiente, empezamos, siguiente. Eso lo tengo dibujado. Ya, atención. Así como hace rato había animales que no tenían sistema, a ver, acá muchos quiero que no se confundan. Una cosa es decir no tener sistema respiratorio, otra cosa es decir que no respiren, todos los nervios tienen que respirar o no. Por ejemplo, a ver, cuidado, las esponjas marinas tienen sistema respiratorio, no tienen, pero respiran, sí, por difusión. O sea, cuando decimos que no tienen sistema, nos referimos que no tienen células especializadas, órganos especializados para esa función. Eso se refiere, si hacen respiración, circulación, pero no tienen órganos especializados para ello, si no lo hacen diferente con superficie corporal. Animales sin sistema circulatorio, quienes creen que no tienen ni corazón ni vasos para conducir líquidos, las esponjas marinas, tendrá corazón las anexas, las medusas, eso es ustedes, no hay tampoco, tendrá corazón las teñas, los turbelarios, tendrán los oxíbulos corazón, no. ¿Dónde aparece recién sistema circulatorio con corazones, inclusive, y no solamente uno? Si seguimos la evolución en los anélidos ¿sí o no? Hacia atrás entonces, miren, quienes no tienen corazón, hacia atrás de los anélidos, los nemátodos, los platelmintos, los celenterios, los poríferas, y agregle también ahí tu ex, tampoco tiene corazón, agregle, faltó, faltó ahí, ahí tú sabes por qué, ahí tú sabes por qué. Siguiente, siguiente, haga el dibujito, y a estos señores entonces no tienen sistema circulatorio, todo es por intercambio de gases, seguimos, seguimos. A ver, los animales que tienen sistema circulatorio, ya en ellos, ahora se mueve por acá, ¿no? Esto debemos atrás, más adelante que no. A ver, pregunta de exámenes misión UNT más o menos fue como hace 20 años, pero, pregunta, claro, pero más, pero es válido. Sí, decía así, ¿cuáles son los tres componentes fundamentales de todo sistema circulatorio de animales? Tres componentes. Número uno, un líquido, líquido que transporte los nutrientes. Uno, líquido. Mirá, ¿qué transporta el sistema circulatorio? Tres cosas básicas, nutrientes, desechos, y gases, ¿o no? ¿Sí? Gases, repito nuevamente, el sistema circulatorio transporta nutrientes como glucosa, aminoácidos, desechos del metabolismo como amoníaco, urea, y gases también, ¿o no? Profesor, al curado, ¿no era caso el sistema respiratorio que transportaba gases? No, el sistema respiratorio solo incorporaba gases del exterior hacia tu cuerpo, y el que transportaba de tu cuerpo hacia la célula, ¿quién es? El sistema circulatorio, salvo los insectos, que ahí sí, a veces recuerdan, en los insectos, el sistema respiratorio de las tráqueas llevan antígeno hasta las células, ¿o no? Ya, entonces, ese líquido transporta nutrientes, desechos, y gases, y puede ser muchacho de tres tipos, le damos un cuarto ahí, ¿cuáles son los tres tipos de líquidos que encontramos? La hidrolinfa, la hidrolinfa, vamos a ver, la hidrolinfa es un caso especial de líquido, porque vamos a ver en unos momentos que no transporta gases, por ejemplo, ¿ya? Transporta nutrientes y sustancias desechos, pero no gases, la hidrolinfa es la excepción de los líquidos, no transporta hidrolinfa, desechos, pero no gases, los equinodermos, la estrella de mar que tiene, hidrolinfa, por ejemplo, la hemolinfa, la hemolinfa, ¿dónde encontramos? En los artrópodos, y lo encontramos también en los moluscos, ¿o no? Transporta gases, nutrientes, etcétera, y que tiene como pigmento la hemocyanina y la sangre que transporta gases, nutrientes y desechos, lo encontramos en la mayor, en los vertebrados y en el uno que otro por un caso muy puntual de invertebrados y la linfa que la encontramos solamente en los vertebrados, es un caso especial, muy poco sale de la linfa pero también hay que incluirlo, ¿no? ¿Los sanguíneos cuáles son? Arterias, venas y los capilares. A ver muchachos, mucho cuidado ahí. ¿Cómo se llama el vaso sanguíneo que nutre? Arteria, vena o capilar. El único vaso sanguíneo que nutre es el capilar. La arteria es tan gruesa que no deja pasar ni los gases ni la glucosa, ¿sí o no? Ni los nutrientes. El único que es tan delgado que deja pasar los gases y nutrientes es el capilar y es el más efectivo. Los capilares son tan finos que llega a cada célula que aporta nutrientes digamos casi uno a uno. A ver, pero tengo más o menos y no se va a confundir. Mire, una cosa muchachos, supongamos yo tengo cien hojas acá, y son ustedes cien alur, tengo cien hojas. Yo soy una arteria, mira, yo soy una arteria, yo soy una arteria y tengo cien prácticas para repan... que yo venga y le estire las cien prácticas y cojan ya ¡pum! A ver, todos ustedes cogerán prácticas y ya no llega hasta el fondo, ¿sí o no? eso hace una arteria ¿saben qué es un capilar? Un capilar es una ramita que va a cada uno y le da su práctica, en este caso le da el oxígeno. Sistema circulatorio cerrado, cerrado, es aquel que tiene arteria y capilares. Repito, eso vamos a verlo en un momento, ¿ya? Sistema circulatorio cerrado es aquel que tiene arterias y las arterias que originan. Capilares, entonces, cada capilar llega a cada célula y le da nutrientes. Sistema circulatorio abierto es el que tiene una arteria y se acabó. ¿Hay capilares? No hay. En el sistema circulatorio abierto la sangre sale como chorro y que cojan los que pueden. Pregunta, ¿quién es más efectivo entonces? ¿el cerrado o el abierto? El cerrado. Los capilares son la diferencia por si acaso entre un cerrado y un abierto, no los vasos sanguíneos cualquiera, son los capilares. Capilares aparece en un sistema circulatorio cerrado. ¿Por qué le llaman cerrado? Porque la sangre jamás se escapa. Pregunta, en nosotros, a ver, ¿nuestra sangre se escapa de los vasos sanguíneos? No, viene arteria, arteria elástica, arteria muscular, meta arteriola, capilares, vénulas, venas de pequeño calibre, de mediano gran calibre, la sangre, el glóbulo rojo, muchachos, el glóbulo rojo, la hemoglobina, nunca tienen contacto directo con las células, ¿no? No se escapan. En un sistema circulatorio abierto no hay capilares, o sea, la arteria termina ahí, hueco, una cavidad, y luego se recoge por la vena. Entonces, esto es importante aclarar. Y corazones, hay animales que tienen, por ejemplo, un corazón tabicado, otros tienen tres corazones, otros tienen cinco pares de corazones, hay variedad, tubulares como en los insectos, accesorios como, por ejemplo, en los cefalópodos, vamos a ver, el pulpo tiene corazones accesorios, tabicados, en los vertebrados, aparecen aurículas y ventrículos. A ver, siguiente, para hacer otra revisión. Hablemos sobre líquido, miren, resumen complementario a lo que hemos hablado, líquido, hidrolinfa, hemolinfa y sangre. Repito, ¿quiénes tienen hidrolinfa? Equinodermo, sobre todo, estrella de mar. Y ya, pero esa hidrolinfa no transporta algo. ¿Qué no transporta? Gases. Miren, transporta nutrientes de desechos, pero no gases. A ver, ¿por qué no transporta gases? Si ustedes recuerdan, ¿por qué, muchachos, la estrella del mar? Escucha, a ver, ya hasta el momento debes más o menos captar. Si quiere intercambiar gases, ¿qué es lo que hace? Chupitos rojitos. Ya. ¿Qué es el gas del agua o no? Directo. Entonces, repito, la estrella del mar, si quiere gases, a través de las branquias, directamente. No necesita un líquido que los transporte. Ya. ¿Qué más tenemos? La hemolinfa. ¿Quiénes tienen hemolinfa? Dijimos, moluscos y artrópodos. ¿Qué pigmento tiene? La emocianina. ¿Color de emocianina? Azul. ¿Cómo que verde? Azul. ¿Qué metal tiene? Cobre. 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 Por ejemplo, ahí tenemos un caracol. Sangre. Ah, ya importante. A ver, pregunta de examen. Muchachos, ¿cuál es el invertebrado? Escucha, invertebrado. Cuyo sistema circulatorio se parece al humano. ¿Cuál es el invertebrado que tiene un sistema circulatorio muy evolucionado que se parece a nosotros los vertebrados? Los anélidos. Los anélidos salen de la lista de todos estos invertebrados. Los anélidos han suponido la mayoría porque son los únicos conocidos, obviamente, porque no falta un raro que que tiene hemoglobina. A ver, les adelanto. Los anélidos tienen esa es la diferencia. La hemoglobina está disuelta en su sangre. No tiene glóbulo rojo. Nosotros, pregunta, a ver, nuestra hemoglobina, muchachos, ¿está libre o está dentro del hidrógeno? Dentro del hidrógeno. Ahí está la diferencia. Y otra, que voy a hablar en un momento, ¿ya? En los anélidos podemos encontrar chequeando, ¿alguien tiene su micro prendido por ahí? Por favor, regulen eso. A ver, ¿cuáles son los pigmentos que podemos encontrar en los anélidos? Tres pigmentos. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son? Hemoglobina, emeritrina, eritrocrorina. Repito, ¿cuál es el animal donde podemos encontrar diferentes pigmentos? Los anélidos. Hemoglobina, eritrocrorina. Ahorita vamos a hacer un cuadrito, ¿ya? La linfo, eso sí, nosotros los animales no somos los únicos que tenemos, nosotros los vertebrados, no somos los únicos que tenemos sangre. Sangre tienen los peces, anfibios, rentiles, ades y mamíferos. Los anélidos también tienen sangre, pero sin eritrocito. Pero lo que sí tenemos nosotros y no nos copia ningún invertirado es linfa. La linfa, muchachos, es un líquido que viaja paralelo a la sangre. Nosotros tenemos vasos sanguíneos y vasos. Lo que pasa es que en el mundo pre, al menos acá no preguntan sobre la linfa, es un tema aparte, no sé por qué no preguntan. Profesor, ¿de qué se encarga la linfa? Les comento al toque. Cada vez que el corazón bombea sangre, origina una presión que se llama la presión hidrostática, ¿no? Entonces, al bombear sangre y corazón se escapa el plasma, o no sé, se escapa el plasma de la sangre. Pregunta, ¿de quién me responde? ¿Cómo se llama la proteína que recupera el plasma que se escapa por presión oncótica? ¿Quién es? La albúmina. La albúmina, la principal es la albúmina, muy bien. Pero no todo se recupera, hay parte del plasma que queda en el interticio. Y ese líquido es recogido por la linfa. La linfa transporta entonces ese líquido de regreso otra vez a la sangre. La linfa recoge todo y desemboca acá en un ángulo llamado el ángulo yúgulo subclave. La linfa al lado derecho al izquierdo acá desemboca y se mezcla le trae de regreso el líquido y por la linfa viajan linfocitos. No viajan glóbulos rojos solamente glóbulos blancos. Plamen linfocitos. Y ya está. Siguiente. Hablamos ahora el corazón. Sí. Los aneles tienen tres. Hemoglobina. Es un cuarto. Son de líquidos marinos. Sí. Acá está el resumen. Acá está el resumen. A ver. Ya hemos visto líquidos. Ahora vamos a ver tipos de corazones. A ver. En dónde encontramos los corazones tubulares. en los insectos tubulares. Tabicados. Mamíferos. Y acá hay un rollo. Tienen que aprenderse las aurículas, los ventrículos. Accesorio dijimos en los cefalopos. A ver. Repasemos los pigmentos. La hemoglobina que contiene hierro. Color rojo. No lo encontramos. Anélidos y vertebrados. Ya está. La hemocinina que tiene cobre. Cobre. Color azul. ¿Dónde encontramos muchachos hemocinina? Dos filos. Artrópodos. Y los moluscos. Artrópodos y moluscos. ¿Qué transportan todos ellos? ¿Qué transportan? Oxígeno. Ya. Pero ahí dice excepto los insectos. ¿Por qué los insectos no necesitan tener hemocinina? Porque el oxígeno pasa directo de las tráqueas filotráqueas a las células. Son la excepción. Los insectos no tienen hemocinina. Tienen hemolinfa y hemocinina. La hemoritrina dijimos es un color rojo violeta anélidos marinos. La cloro cloro significa verde. Cloroclorina verde en el anélido. Recuerden que estos colores el color rojo violeta y el verde se debe cuando no están oxigenados. eso sucede cuando están desoxigenados. Siguiente, a ver. Ahí está nuevamente. Hemoglobina en los vertebrados, hierro, emocianina, cobre, crustáceos, arañas, calamares, pulpo, ¿qué son estos? Artrópodos, moluscos, cloroclorina, verde, sanguijuela, por ejemplo, y los gusanos marinos, hemoritrina. Estos tienen hierro, muchachos, hierro y hierro, ¿ya? Ahí seguimos avanzando. Ese es el cangrejo de herradura, miren cómo le extrae, ese líquido no se llama sangre, no se llama linfa, ¿cómo se llama? Hemo, hemolinfa. ¿Cómo se llama? Y la hemolinfa tiene una proteína que se llama emocianina, que da color azul por la presencia de cobre. Siguiente, a ver. Ahora, le dije, miren, comparen las imágenes, tipo de sistema circulatorio, tiene corazón, hay vasos sanguíneos, o sea, no es que el abierto no tenga vasos sanguíneos, sí tiene, lo que no tiene son capilares, y entonces la hemolinfa baña los órganos, circula por unos espacios llamados senos, tiene también otros nombres, mientras que en el cerrado, miren, la sangre no escapa y viaja por capilares. El ejemplo clásico del sistema cerrado, los anélidos, abierto, los artrópodos. A ver, ¿quién me dice lo siguiente? ¿Quién ha estudiado? Pregunta, ¿cuál es el segundo grupo de invertidos que se presenten los anélidos con sistema circulatorio cerrado? Cerrado, los cefalópodos, muy bien. ¿Cuál es el segundo grupo, muchachos, de animales que tiene un sistema circulatorio desarrollado? No se parece al resto, los pulpos, calamares, en ellos también hay una circulación cerrada. Solo los cefalópodos porque sus otros amigos, los gasterópodos y los ibalbos, abierto. Ojo, abierto, ¿ya? Siguiente, a ver. Y entonces, ahí tenemos tipo de sistema circulatorio. Abierto lagunar, hay espacios o senos donde viaja la hemolinfa. Esos espacios se llaman hemocele. ¿Quiénes tienen, muchachos, entonces, sistema circulatorio abierto lagunar? La mayoría de moluscos, gasterópodos y ibalbos menos ¿quién? ¿Quiénes tienen cerrado? Los cefalópodos que dan por acá. Los artrópodos, la mosca tiene circulación abierta lagunar, los equinodermos también. ¿Y quiénes tienen cerrado? Los anélidos, gráense bien, los cefalópodos y todos los vertebrados, desde los peces hasta los mamíferos. acá tenemos que diferenciar corazón, tabiques, comunicaciones. Esta parte, los mamíferos tienen una, tienen que ver una función fundamental. A ver, hagamos una revisión, entonces, sistema circulatorio lagunar o abierto. Ya dijimos que la sangre baña espacio y de mouth hemoceles. A ver, se están atentos, los moluscos bivalvos, ¿qué tipo tienen? ¿Abierto o cerrado? Abierto, ya abierto. ¿Tienen sangre o tienen hemolinfa? Tienen hemolinfa. Miren, dos aurículas y un ventrículo, se parecen por ese lado de los anfibios. Siente, a ver. Sin embargo, a ver, moluscos terrestres, también sistema circulatorio abierto. Miren, el corazón, ven estos vasos sanguíneos, ahí no me acabó, no hay capilares, baña a los órganos. Sistema circulatorio abierto. Una aurícula, un ventrículo. Acá la cantidad, así, la cantidad, vamos, sanguíneos, la cantidad, perdón, de cavidades no es tan importante acá, ya. Repito, las cavidades no son importantes acá, sino en los vertebrados. Ahí sí hay que aprender cuántas aurículas tienen, cuántos ventrículos. Esto lo gusta hasta el cansancio ya, ¿no? A ver, ¿qué sabemos sobre los artrópodos? Su sistema circulatorio es abierto. Tiene corazón en forma de un tubo. La orta dorsal, que es como un tubo, tiene varios corazones que bombean sangre a esos espacios llamados hemoselé. Y esos espacios llamados hemoselé, ahí están los órganos, intercambio de gases y regresa nuevamente al corazón. Y tienen unos huequitos a los costados por donde la sangre escapa que se llama los osteolos. Dice acá, miren, y repito, esta día creo que por quinta vez, la hemolinfa de los insectos no tiene hemocyanina. ¿Cuál es el único grupo de animales cuya hemolinfa no tiene pigmento respiratorio llamado hemocyanina? Los insectos, porque sí está en los demás artrópodos y sí está en los moluscos. ¿Y por qué no? Porque los gases son transportados directamente por el sistema de tráqueas. Las tráqueas vienen frente a los órganos. Siguiente, a ver. Los equinodermos, sistema circulatorio abierto o cerrado. Entonces tú fíjate así, invertebrado, fácil, los únicos invertebrados con sistema circulatorio cerrado son los anélidos y los cefalópodos. Entonces, ¿qué tendrán ellos? Abierto, sistema circulatorio abierto, sistema vascular, acuífero, todo ese aparato que ustedes ven ahí lleno de canales que vamos a ver al final es el aparato ambulacral. Siguiente, a ver. Ahora vamos a ver los cerrados, los sistemas cerrados. Hay dos invertebrados que tienen sistemas circulatorios cerrados, los anélidos y los cefalópodos y vienen puros vertebrados que tienen como pigmento dijimos, la hemoglobina no está dentro de células sanguíneas, ¿sí o no? Y otros como la electroclorina y la electroclorina y puede haber inclusive otros más raros. Siguiente, a ver cuántos pares de corazones tienen los anélidos. Cinco pares de corazones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Miren si se dan cuenta cómo tienen vasos dorsales, vasos ventrales y capilares que reparten la sangre con oxígeno efectivamente. Tienen capilares. Es raro, rarísimo encontrar capilares en invertebrados, pero son clásicos. Siguiente, invertebrados con circulación cerrada. Los otros con circulación cerrada ¿quiénes son? Los cefalópodos. En ellos encontramos un corazón principal. Este corazón principal bombea sangre a través de la aorta a todas las células. Dos corazones adicionales accesorios que se llaman branquiales. Repito, entonces, ¿cuántos corazones tienen los cefalópodos? Tres. Uno principal el sistémico, el de rojo que bombea al cuerpo y otros dos que bombean a las branquias. Branquias del lado derecho, branquias del lado izquierdo. ¿Tienen hemocerina para el tapado de oxígeno? Sí tienen o no. Los únicos que no tienen son los insectos. Sí tienen. Siguiente, a ver. Siguiente, eso ya está. Ahora sí, agárrense que vienen los vertebrados. Cuando hablamos de circulación, tres características, cerrado versus abierto. A ver, ¿cuáles son las tres características que debes estudiar en toda circulación? La circulación puede ser cerrada versus abierta. A ver, de menos a más, ya. Abierta versus a ver. No se lo ha de vertebrados, aquí cerrada, ¿ya? 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 bueno. Segunda característica versus doble. Esto hay que organizarlo bien, ya. Tercera característica de los muchachos versus pleta. Eso hay que aprenderlo bien, ¿ya? Completa versus incompleta. A ver, les comento rápido, ¿ya? Vamos a empezar a estudiar circulación en peces, en los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. A ver, para empezar, les dije, ¿todos los vertebrados tienen circulación cerrada? ¿Sí o no? Todos tienen cerrada. No hay vertebrado con circulación abierta, toda cerrada. Ya está. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema circulatorio simple y doble? En el sistema circulatorio simple, ¿ves? Hay un solo circuito. ¿Ves acá o no? Solo circuito. Y en el doble, hay dos circuitos. Esa es muy bien que nuestro corazón bombea. El corazón bombea sangre a dos lugares. ¿A dónde? En primer lugar, a los pulmones, para que se oxigenen o no. El corazón bombea sangre a los pulmones y hay un circuito. Corazón, pulmones, corazón. Primer circuito, ¿sí o no? Circulación, ese es menor, ¿no? Menor pulmonar. Segundo circuito, el corazón bombea ¿dónde? Corazón, tejidos, regresa, tejidos, corazón. Segundo circuito, circulación mayor o sistémica. Y entonces, una pregunta, ¿en quiénes creen ustedes, muchachos? Razón empieza, ¿ya? ¿En quiénes creen ustedes que aparece por primera vez esas dos circulaciones? ¿En quiénes creen ustedes? Si la circulación mayor va a los tejidos y la menor va a los pulmones, entonces yo le pregunto, ¿animal que no tiene pulmones tendrá dos circulaciones o una? Ahí responda, ¿animal que no tiene pulmones tendrá dos o una? Una, ¿sí o no? Y de los vertebrados, empecemos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿quiénes de ellos, cuáles de ellos no tienen pulmones? Los peces, los anfibios, pequeños, pero si tienen, ¿en quiénes aparece recién los pulmones? En los anfibios, entonces, desde ahí recién aparece la circulación doble, ¿está bien o no? La circulación doble recién aparece en los anfibios, de anfibios hacia adelante, entonces, de todos los vertebrados, ¿cuáles son los únicos que tienen circulación simple? Los peces, entonces ya estamos, a ver, ya estamos bien con características, ¿sá? Los peces tienen circulación cerrada y simple, anfibios, reptiles, aves y mamíferos tienen circulación doble, ¿cuál es la diferencia entre completa e incompleta? ¿Cuál es la diferencia, muchachos, entre completa e incompleta? La mezcla de sangre, muy bien, ¿en dónde se mezcla la sangre? La sangre se debe mezclar, no se debe mezclar, ¿no? Si se mezclan es porque no están bien, no se oxigenan bien entonces, ¿sí o no? Si no mezclas una sangre oxigenada con una desoxigenada, no has completado de purificar bien. Por eso que que tiene todavía mezcla de sangre se le llama incompleta. Atención, miren, escucha acá, ¿para qué, muchachos, mezcla de sangre? Tiene que haber, al menos, tiene que haber división en el corazón, ¿o no? Cuidado acá, tiene que haber lado derecho y lado, recordemos el humano, lado derecho sangre oxigenada o desoxigenada, desoxigenada, lado izquierdo oxigenada, entonces, lado derecho bombea el pulmón, ¿sí o no? Lado izquierdo bombea al resto del cuerpo. Para hablar de tiene que haber para hablar de mezcla tiene que haber dos lugares a donde bombear o no, a los pulmones y a los tejidos y por ahí se puede mezclar en caso que hay un tabique incompleto, ¿no? Y yo no puedo, escucha acá, yo no puedo hablar de mezcla en un animal que no tenga su corazón dividido. ¿Qué animal no tiene su corazón dividido en derecho o izquierdo? A ver, ¿qué me responde acá? ¿Qué animal peces, anfibios, reptiles a esos mamíferos? Su corazón no está dividido en derecho o en izquierdo porque no hay bombeo a los pulmones. ¿Anfibios? Los anfibios sí tienen pulmones. A ver, muchachos, los peces, los peces no tienen pulmones. Repito entonces, a ver, si los peces no tienen pulmones, ¿tendrán lado derecho o lado izquierdo? No. Entonces, ¿hablamos de mezcla de sangre ahí? No. No hablamos de mezcla de sangre ahí. Repito, vuelvo a repetir, pero se la ves, los peces no tienen corazón lado derecho dividido y lado izquierdo porque no respiran por pulmones. Solamente los pulmones tienen lado derecho y lado izquierdo y en ellos se habla de mezcla. Entonces, los peces tienen un solo corazón con un auriculo o un ventrículo. Entonces, al no haber esa división en derecho o izquierdo no se habla de mezcla. Por eso, a ver, todo ese rollo puede contar de lo siguiente. Los peces tienen entonces circulación, porque se supone mucho, completa o incompleta. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿se dan cuenta están equivocando algunos? No se tienen uno o dos. ¿Los peces tienen circulación completa o incompleta? Tienen completa. Porque no hay, le dije, eso puede confundir. A ver, lo que pasa es que no están muchos servicios, están conversando con el celular, no están atentos. A ver, le dije lo siguiente, para hablar de mezcla de sangres, o sea, para catalogarte de incompleto, o sea, para ser incompleto, primero tienes que, debes tener tu corazón dividido, ¿sí o no? O sea, derecho e izquierdo, para decir que es incompleto. Los peces no tienen su corazón dividido, por eso que esa zeta que alguien diga no es ninguna, ¿no? No lo puedo clasificar como tal, pero lo correcto es que tenga completa, porque no hay mezcla. Mira acá, el corazón en un pez. En todo momento, en los peces circula sangre venosa, pregunta de examen, ¿ah? En todo momento, en los peces circula sangre venosa, no hay derecho e izquierdo. Los peces van a bombear, entonces, si en su corazón circula sangre venosa, pregunta, los peces bombea sangre ¿a dónde? ¿a los tejidos o a las branquias para que se oxigene? ¿Qué creen ustedes? Por lógica, si los peces, miren su corazón, puro azul, puro azul, ¿usted cree que van a bombear a los tejidos así? No, a las branquias, por eso, el corazón se contrae y bombea las branquias. En la branquia se oxigena y no se requiere de paso por el corazón, miren, de frente aorta a los tejidos. No hay mezcla de sangre, ¿sí o no? No hay mezcla de sangre, por eso hablamos de completo. En donde sí puede haber mezcla de sangre es de anfibios hacia adelante con diferentes variantes. ¿Conocen ustedes? A ver, voy a sondearlo. ¿Quiénes tienen válvula espiral en su corazón? ¿Quiénes tienen válvula espiral en su corazón? ¿Quiénes tienen septo de sabatir en su corazón? ¿Fóramen de paniza en su corazón? A ver, si no has escuchado hasta el momento esos tres términos, significa que tenías que revisar este capítulo por lo menos lo puntual. A ver, siguiente, vamos a empezar a hacer cada uno de ellos. ¿Cómo es la circulación entonces en los peces? Cerrada, ¿sí o no? Ni que hora es cerrada. Simple o doble. Simple, no respiran por pulmones y completa por una mezcla de sangre. ¿Ya? Ahí nuevamente la animación, nuevamente, por el corazón, por el corazón solamente circula sangre desoxigenada. El ventrículo bombea a las branquias o agallas órganos, así de simple. Pregunta, ¿los peces tienen sangre? ¿Hemolipa que tienen? Sangre. ¿Tienen glóbulo rojo? Sí, la hemoglobina ya está dentro del glóbulo rojo, pero ¿saben qué es lo que pasa? Los glóbulos rojos son, los glóbulos rojos tienen núcleo, muchachos, tienen núcleo. En los peces, les adelanto, ¿dónde más? Amfibios, reptiles y las aves. Los glóbulos rojos de los vertebrados no mamíferos tienen núcleo en su etapa adulta. Nosotros no más somos los animales que el núcleo se pierde. Siguiente, a ver, pregunta de examen, entonces, ¿cuántas aurículas y cuántas ventrículas tiene un corazón de pez? Una aurícula y un ventrículo. Su corazón tiene dos cámaras. Aurícula, ventrícula. La aurícula recibe o bombea sangre. La aurícula recibe. El ventrículo bombea. pero luego el ¿qué se encuentra ante la aurícula? El seno venoso. En el corazón humano, no sé si ustedes han visto, el seno venoso se reduce a una vena, ¿no? Es una vena. Pero en los peces, el seno venoso es una cavidad ante la aurícula. En el embrión, hay muchachos, en el embrión humano, déjenme decirle que el seno venoso es una cavidad ante la aurícula. No es un vaso, es una cavidad. Y ahí se encuentra el marcapaso. Por eso, por eso se nombra, por eso se llama marcapaso nodo, nodo sinusal, nodo del seno, porque el marcapaso en el, en el embrión, en el feto, están en el seno venoso. Luego migra la aurícula derecha y cuando tú naces, tú vas a estar marcapaso en la aurícula derecha, pero se sigue llamando nodo sinusal. Ese seno venoso involuciona y se convierte en una vena en el corazón que se llama el seno venoso coronario con su válvula B, tebecio. Si tú estudias los peces, te das cuenta que el seno venoso a él es siguiente, el seno venoso es una cavidad. Ese es el orden en la circulación. Seno venoso, luego que sigue, aurícula, luego que sigue, ventrículo y luego que sigue, cono arterial, acuérdense ese orden, ¿ah? Seno venoso, aurícula, ventrículo, cono arterial o cono arterioso. Y las áreas se bombeas, ¿de dónde dijimos? Branquias, a oxigenarse, hace las branquias. Hay mezcla de sangre, no, porque en todo momento la sangre es azul, desoxigenada, cerrada, simple y completa. Siguiente, a ver, vamos un paso más en la evolución en los anfibios. En los anfibios, ¿quién se divide primero, la aurícula o el ventrículo? ¿Quién? A ver, nosotros venimos de los peces, en los peces hay una aurícula y un ventrículo, ¿sí o no? Sigue avanzando la evolución. ¿Vienen quiénes? Las aurículas se dividen veintiúnicos, ¿sí o no? Y entonces la aurícula derecha, lado derecho, sangre venosa, ¿sí o no? Lado izquierdo, sangre arterial. Entonces, nuevamente, ya la muchacha de pulmones, este es parecido, a ver, este es parecido a los humanos que ustedes deben haber estudiado bien. A ver, la aurícula derecha de donde recibe sangre, ¿se acuerdan? Ven acá va superior, inferior, y la izquierda, ven a pulmonar. Igual, también, similar es en los anfibios. La aurícula derecha de los anfibios recibe sangre desoxigenada y la izquierda está desoxigenada. Y ya, eso ya lo hemos visto, ¿no? Los anfibios siguen teniendo sangre con eritrocitos nucleados, ¿está bien o no? Sigue siendo nucleados y con hemoglobina. Los peces tienen gloria roja con núcleo igual que los anfibios. Ahí, avancemos. Acá, justo les decía, miren, la aurícula derecha sangre azul, pueden poder llamarla así, ¿no? La izquierda roja, un solo ventrículo. ¿Qué pasa entonces, profesor, con esa sangre? Miren, la sangre azul y por acá la sangre roja se mezclan en un ventrículo ujo. Ya. Entonces, a ver, nuevamente, la sangre en los anfibios donde se mezcla en el ventrículo único. Por eso decimos que tiene circulación completa o incompleta. Incompleta. ¿Esa mezcla es total o es parcial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esa mezcla es total o es parcial? ¿Qué dicen acá, señoritas? ¿Es mezcla o acá se mezcla toda la sangre del lado derecho o del lado izquierdo o parcial? Cuidado ahí. La mezcla no es como parece. La mezcla es parcial. ¿Sabe por qué? Porque se turnan las dos sangres, se turnan. ¿Cómo así, profesor? A ver, viene la sangre azul, mira, la sangre azul. Mira, un solo ventrículo se bombea y sale por una arteria al pulmón. luego viene la otra sangre, se bombea, sale por otra arteria a los tejidos. Lo que pasa es que hay una válvula, ahí viene la válvula, ¿no? Que separa parcialmente esos dos bombeos. ¿Cómo se llama la válvula presente en el corazón de los anfibios? La válvula espiral. Ah, siguiente, siguiente, siguiente. Ahí está lo que le decía, miren, ¿ah? escucha acá, venosa, lado derecho, sangre arterial, lado izquierdo, ¿ves cómo la mezcla es no totalmente, o sea, si acá es 90% de oxígeno, acá supongamos 60, acá hay un 70, 75, un promedio, ¿no? Para conocer a la válvula espiral. La válvula espiral es la que asegura que cuando ese ventrículo, a ver, cuando ese ventrículo único recibe sangre de la aurícula derecha, bombea hacia el lado derecho y no se va al lado izquierdo. Y cuando recibe sangre de la aurícula izquierda, bombea y se vaya a la horta hacia el lado izquierdo y no haya confusión o mezcla de sangre completa. Válvula espiral. Entonces, dos aurículas, un ventrículo. Siguiente, a ver, esta fue pregunta de examen de emisión, ¿resuelvo datos o no? Esa fue recién el año pasado, me parece, ¿no? Los anfibios tienen dos aurículas y un ventrículo, sistema circulatorio cerrado, sistema circulatorio doble, sí o no, doble, e incompleto. Incompleto. Y a pregunta de examen de emisión, UNTEA, revisa los bancos. ¿Cómo es, muchachos, la circulación de los anfibios en su etapa barbaria, renacuajos? Simplemente, responde acá la pregunta, ¿a quién se parece la circulación de los anfibios? A los peces. Se parece a los peces, no tienen pulmones, mira, tiene bran, razona esta manera, piensa y razona esta manera, si tiene branquias externas, entonces no tiene pulmones, y por lo tanto su circulación es doble o simple, simple, el vertebrado, abierto o cerrada, cerrada, y si es simple un solo circuito donde se mezcla la sangre, la sangre no se va a mezclar porque es un solo circuito, complejo. ¿La característica de quién es? De los peces. Ahora avanzamos un poco más en la evolución, los reptiles. A ver, ¿qué pasa con los reptiles? En los reptiles, y acá mucho cuidado, miren, en los reptiles, bueno, acá hay dos casos, unos más aparentemente evolucionados que otros. Los reptiles, muchachos, mantienen el corazón igual que los anfibios, ¿o no? repito nuevamente, los reptiles mantienen su corazón. ¿Cuántas cámaras tiene el corazón de los anfibios? Tres. ¿En los reptiles? Tres también. Tres. Pero en algo tienen que diferenciarse, pues, ¿no? Ya, entonces yo le pregunto lo siguiente. Escucha acá, le pregunto. La aurícula ya se dividió en dos. Si avanzamos un paso más en la evolución, ¿a quién le toca dividirse en dos ahora? Al ventrículo, ¿sí o no? ¿Ya o no? Al ventrículo. Entonces, el primer paso en la evolución de los reptiles es el inicio de la división del ventrículo, pero no avanza mucho, se queda la mitad. Sí hay un ventrículo, es un ventrículo, pero empezó la traducción. ¿Cómo es entonces, cómo es el corazón de las tortugas, el corazón de los lagartos? También, muchachos, sería así, dos aurículas y un ventrículo. Cuando tú observas un ventrículo que se está tabicando, sospechas que se va a dividir pronto, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cómo se llama ese tabique inicial? El septo de Zabatier o tabique de Zabatier, efectivamente, ¿no? Un paso más en la evolución, ¿cuál crees que sería? La división ya completa. Un grupito de reptiles y ya completó la división. Un grupito nada más. Y entonces en ellos ya hablamos de dos aurículas y dos ventrículos, porque la división ya se completó. Dos aurículas y dos ventrículos. Entonces, miren, como te observas, hay reptiles igual que los anfibios, dos aurículos y un ventrículo, pero con un tabique y otros que ya tienen cuatro cámaras. ¿Quiénes logran este grado de evolución? Los cocodrilos. Por lo común los reptiles que se sumergen, los cocodrilos. Profesor, pero entonces significa eso que ya es igual que nuestro corazón. No, porque si bien es cierto, tienen cuatro cámaras, pero ¿saben qué es lo que pasa? De los ventrículos, a ver, un poco para tener una idea y créense bien esa parte, lo van a leer ahí en el resumen, ¿ya? nosotros tenemos los mamíferos, nosotros, ¿cómo que? Una, ¿qué dijo? Una aorta, nuestra aorta está inclinada hacia el lado derecho o el lado izquierdo? Izquierdo. En los otros mamíferos se ha desarrollado el arco aórtico izquierdo. En las aves quien se ha desarrollado el arco aórtico derecho. Y los reptiles los dos arcos aórticos. A ver, atención con esto. Los reptiles tienen más en un, dos ventrículos, ¿ya? Dos ventrículos o si gustas uno a metodicar. Del ventrículo salen dos arcos aórticos, dos aortas. Los reptiles ¿cuántas aortas tienen? Dos aortas. Se llaman arcos aórticos. Arco aórtico derecho, arco aórtico arco aórtico izquierdo. ¿Ya? Los reptiles. Repito, arco aórtico derecho, arco aórtico izquierdo. Uno de ellos, el derecho, bombea sangre desoxigenada, como siempre el derecho, ¿no? Y el izquierdo, sangre. El arco aórtico derecho, ¿dónde creen que bombea? El ventrículo derecho, arco aórtico derecho, pulmones, ventrículo izquierdo, arco aórtico izquierdo, restos tejidos. ¿Sí o no? Ya. En las aves se desarrolló solamente el arco aórtico derecho y nosotros el izquierdo, pero los reptiles, los dos. Para que ven como es toda la evolución, ¿no? Entonces, en estos reptiles más evolucionados, y hay cuatro cámaras, los crocodilianos o crocodilianos, cuatro cámaras, pero muchachos, miren, no crean que ahí acabó la historia, sino que de cada ventrículo surgen dos arcos aórticos. Acá en el nacimiento, los arcos aórticos, en el nacimiento, existe una mezcla de sangre, no en el corazón, sino nacimiento. en estos últimos, cocodrilos, ¿cómo se llama este agujero que comunica los arcos aórticos? El foramen de paniza, o agujero de paniza. Entonces, en esto se mezcló en el ventrículo y en esto se mezcló después de los ventrículos, en los arcos aórticos. Al final, en todos los reptiles que observas, la circulación es completa o completa al final. En completa, ¿sí o no? Se mezcla, ya sea en el ventrículo único o ya sea en el foramen de paniza. Ya, dos arcos aórticos y nuevamente el glóbulo rojo con núcleo. Siguiente, a ver, glóbulo rojo con núcleo. Ahí está, miren. La mayoría de reptiles tiene dos aurículas de un ventrículo. Mire acá, dos aurículas, un ventrículo, pero el tabique está incompleto en corazón de la tortuga. ¿Cómo es el tabique? Incompleto. Se mezcla la sangre excepto de Sabatier. Excepto de Sabatier. Pero se mantiene un ventrículo. Siguiente, a ver. Pero sin embargo, hay otros casos donde el tabique se completó. Entonces hablamos de dos aurículas y dos ventrículos. Los más evolucionados. Crocodilianos. Pero sin embargo, la sangre se puede mezclar acá, dijimos, ¿no? A través de él. El foramen de paniza, entonces lo tienen los cocodilos. Y el septo de Sabatier, los demás reptiles no crocodilianos. Siguiente, a ver. Hay, este es todo un rollo que posee caso. Acá está una explicación. Voy a resumirlo de un juego puntual, ¿ya? Cocodrilo en la tierra, cocodrilo sumergido, ¿ya? El foramen de paniza, le voy a resumir a ver en 30 segundos. El foramen de paniza, profesor, yo no quiero que se meje en la sangre. Gracias al foramen de paniza, se le pasa sangre oxigenada a los pulmones. A ver, recuerden ustedes por qué tenemos nosotros el agujero de botal en el feto para poder para poder llevar sangre oxigenada. Si nosotros no tenemos pulmones, nos ponemos este hino de agua cuando somos fetos, ¿cómo respiramos entonces? Hay todo un circuito, ¿no? El foramen, agujero de botal, permite que nosotros bombiemos sangre oxigenada a los tejidos estando encerrados dentro del líquido amniótico. Cuando el cocodrilo se sumerge, ya no puede respirar, ¿sí o no? ¿Por qué no muere entonces ahogado? Porque es ahí donde se abre el foramen de paniza y le permite oxigenar la sangre desde el lado izquierdo al lado derecho. Para eso ha sido el foramen de paniza. Por un tiempo, obviamente, o sea, le lleva oxígeno a su sangre de un lado a otro gracias a ese foramen de paniza. Siguiente, a ver. Entonces, ¿quiénes tienen circulación incompleta? Amfibios, reptiles, excepto cocodrilos. ¿Y quiénes tienen circulación completa? Cocodrilos mismos, pero una aclaración, dijimos, el foramen de paniza se abre cuando se sumerge. O sea, cuando el cocodrilo está sumergido, ahí hay mezcla de sangre. cuando no está sumergido, no, su circulación es completa entonces, ¿ya? Siguiente, a ver. ¿Y cómo hacen las aves? Igual que los mamíferos. ¿Cuál es la forma en las aves? Dos aurículas y dos ventrículos. Cabiques completos. Igual que nuestro corazón, pero hay diferencias que no debes olvidar. En las aves se desarrolla el arco órtico, derecho. Y la segunda diferencia, su glóbulo rojo sigue teniendo todavía núcleo. Esas son las dos principales diferencias. Siguiente, a ver. ¿Y en los mamíferos qué pasa en nosotros, muchachos? Y hay cuatro cavidades bien tabicados en el adulto. ¿Y en qué nos diferenciamos de las aves? Dos cosas. Arco órtico izquierdo desarrollado y nuestro glóbulo rojo perdió el núcleo. Siguiente, a ver, perdido el núcleo. Siguiente, hay un cuadrito de la... Siguiente, siguiente. Ahí está. Este cuadro resuma, miren. Peces, anfibios, reptiles y aves. Los peces, ¿cómo tienen su corazón? Dos cavidades. Los anfibios, tres cavidades. Los reptiles, tres la mayoría, ¿no? ¿Quiénes tienen cuatro? Los cocodrilos, incluyendo las aves, ¿no? Ya. ¿Cómo es el glóbulo rojo en los peces, anfibios, reptiles y aves? No solamente tiene núcleo, sino que es oval. No es bicóncavo, ojo. No es bicóncavo como nosotros. Y nosotros tenemos cuatro cavidades, dos abrícolas, dos ventrículos, y como nuestro glóbulo rojo, bicóncavo. Justamente, esa bicóncavidad le permite perder el núcleo. Bicóncavo y sin núcleo. Entonces, como ustedes observan, ¿hay una secuencia evolutiva o no hay un orden acá en el desarrollo del corazón? Entonces, muchachos, yo les pregunto lo siguiente. Entonces, nos llama la atención, que llamará la atención alguna vez, tuvo que ser pediatra, futuro neonatólogo, futuro médico, encargado del cuidado del feto y del recién nacido. ¿María la atención que un niño nazca con el tabique ventricular incompleto? O sea, ¿sería raro o es normal dentro de la evolución? O sea, y hay niños que nacen con tabique incompleto, por eso que a veces el agujero de botal no cierra hasta después de varios meses. Entonces, es común que eso suceda en los nacimientos porque nosotros venimos de toda esta evolución. ¿Ya? Es frecuente. ¿Cuáles son? A ver, mínima responde esa. ¿Cuáles son las dos comunicaciones que hay en el feto entre la derecha y la izquierda y el humano? ¿Dos comunicaciones cuáles son? Uno, la otra de botal. ¿El otro cuál es? ¿El otro cuál es? El otro es el conducto arterioso que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Como si fuera el foramen de paniza. ¿Cómo se llama el equivalente al foramen de paniza en nosotros cuando somos fetos? El conducto arterioso que es el segundo lugar. Comunicación. Siguiente, a ver. Siguiente. Vamos al penúltimo sistema digestivo animal. Este se hizo un poquito, acá puede pasar un poquito rápido porque tiene muchas cosas acá. Ya. Luego ya, si me caen bien, juego de diapositivas en la plataforma, ¿ya? Se me caen bien. Se me caen bien. ¿Ustedes creen cuánto me ha costado armar todas estas imágenes? Son años, ¿ah? Son años, ¿no? Año de evolución. Mis diapositivas también han sufrido evolución. Sí. Ya. Sistema. Falta dos. Estos días. Dos más, un par más y no vamos, como diría por ahí. A ver, le voy a resumir, ¿ya? ¿Qué significa, profesor, holozoico? A ver, ojo. Nutrición holozoica, holo es todo, ¿sí o no? Es aquella nutrición donde el organismo hace todas las etapas del proceso digestivo. Son cinco etapas del proceso digestivo. Primero metes ingestión, luego cortas digestión, luego absorbes. Lo que no se absorbió se eliminó y lo que se absorbió se asimiló. Eso es nutrición holozoica. Los animales tenemos nutrición holozoica. ¿Quiénes se parecen con los animales? Los protozoarios ciliados. Para medición tienen citostomas, citofaringen, citopigio. Los hongos no tienen digestión holozoica. Siguiente, a ver. Cuando decimos digestión significa que estamos nosotros. Entender esta parte por favor es clave porque muchos se van a confundir. Y estoy seguro que más de la mitad de ustedes no tienen bien claro qué significa la palabra digestión. Medio indígena. ¿Qué significa digestión? No vas a entender la digestión intracelular y la digestión extracelular. A ver, digestión, digerir, significa romper una molécula, una macromolécula en unidades pequeñas absorbibles, monómeros. Digestión de la proteína, ¿qué significa eso? Una proteína lo rompo en aminoácidos. Digestión de un almidón lo rompo en glucosa. Eso es digestión. ¿Está bien? Digerir es esto. Digestión química o digestión mecánica. Química con enzima mecánica, dientes, rádula, piedras, arena, depende del organismo. Muchos se las ingenian para hacer digestión mecánica. Entonces, cuando decimos que hay animales que tienen digestión extracelular, ¿a qué se refiere? A ver, nosotros, nosotros tenemos digestión extracelular o intracelular. Ahí se equivoca mucho, ¿no? Por eso es importante aclarar eso, ¿eh? Nosotros, muchachos, los mamíferos, las aves, los animales vertebrados, nuestra digestión es intra o extracelular. Cuando yo te pregunto nuestra digestión, me estoy refiriendo, a ver, voy a cambiarte la pregunta, ¿ya? Equivalente. Nosotros, los vertebrados, rompemos las macromoléculas en moléculas pequeñas. ¿Fuera de las células es esa rotura o dentro de la célula? A ver, fuera de la célula. ¿Cómo va a ser dentro? O sea, la proteína de granza, ¿cómo va a entrar a la célula? ¿Está bien o no? Nosotros, los vertebrados, hacemos la digestión, la rotura de las macromoléculas fuera de la célula y saben dónde cavidades, por ejemplo, el estómago. Bueno, es así. Consume proteínas, ¿cómo se llama la enzima que la pepsina pregunta, ¿rompe a la proteína dentro de la célula o fuera de la célula? Fuera, en la luz del tubo digestivo, ¿sí o no? Y después que se digiere, ¿qué pasa? ¿Se absorbe o no? Primero digiere y luego absorbe. La digestión de los carbohidratos ¿dónde empieza? en la boca la enzima milasa hace digestión fuera o no digo del cuerpo sino de la célula, ahí se confunde mucho, ¿no? Fuera o dentro de la célula, fuera de la célula. Cuando esa digestión, atención, ocurre fuera de la célula se llama digestión extracelular. Nosotros tenemos o hacemos digestión extracelular. Cuando esa rotura continúa dentro de la célula se llama digestión intracelular. La teoría de animales hace digestión extracelular. Poquísimos, vamos a verlo en un momento, sobre todo los inferiores hacen digestión intracelular. Siguiente, hay que entender por favor esa parte, ¿ah? Siguiente, esto ya lo tenemos allá en la pizarra. Ahí tenemos, entonces, puede ser intracelular extra o mixta. ¿Cuándo hablamos muchachos de digestión intracelular? Cuando la célula atrapa todo el alimento así en bruto, lo mete, lo engulle y dentro lo degrada. Hay una célula que se llama el coanocito. O sea, el coanocito quiere digestión intracelular. ¿Ya? El resto que hace de invertebrados y vertebrados digestión extracelular. El hecho de tener tubo digestivo implica que, ¿para qué tenemos el tubo digestivo? Para liberar enzimas que se encargan de la digestión extracelular. Y hay organismos que tienen digestión mixta. ¿Cómo hacer digestión mixta? A ver, libera enzimas al exterior y empieza la digestión extracelular. ¿Y luego qué pasa? Lo incorporo y continúo digiriendo adentro. Digestión intracelular. Lo ideal es cómo hacer la continuación. Siguiente, a ver. Tipo de sistema digestivo. Hay animales que no tienen sistema digestivo, no tienen tubo digestivo y otros que sí tienen. Esto preguntan bastante, esta parte está acá nada más, ¿no? Hay animales muchachos que tienen solamente una entrada que actúa como boca y ya no la ves. Una sola entrada. Por ejemplo, las andémonas, de vez acá las medusas, ¿cómo se llama aquel sistema digestivo que tiene solo una entrada que actúa como boca y ya no la ves? Incompleto porque le falta salida. Una sola actúa como entrada y salida. Y aquel que tiene una entrada llamada boca, estomodeo, prostoma y una salida que se llama anopígido, cloaca, ¿será? Completo. ¿La mayoría de animales que tienen completo o incompleto? La mayoría tienen completo, completo tienen la mayoría. Hame recordar, ¿quiénes tienen sistema digestivo incompleto? Los diarios, muy bien. Los diarios y algunos platelmintos, por ejemplo, la planaria tiene una tripita llamada probóside, nada más. O la licuia tiene una ventosa, una boca nada más. Mientras que las tenias no tienen sistema digestivo para nada. A ver, si entonces siguiente vamos a hacer, a ver, mire, esto no sé por qué preguntan más que a veces otros temas, ¿no? ¿Quiénes no tienen aparato digestivo? Los poríferas como siempre, los poríferas, las tenias o cestos también, ¿no? ¿Quiénes tienen incompleto los nidarios y algunos platelmintos? Y lo demás, acá es incompleto, ¿no? Y lo demás tiene sistema digestivo completo. Entrar, esa es una hidrodinia, ¿no? Siguiente, entrar y salir de la vez. Vamos a revisar entonces sistema digestivo en los invertebrados. Siguiente, a ver, ¿Quiénes, repito normalmente no tienen sistema digestivo? Las esponjas marinas y los cestos o tenias. Pero se hacen digestión, ¿ah? Si no tienen sistema, no tienen órganos o aparatos especializados, pero se hacen digestión. ¿Cómo hacen digestión? Las tenias, por ejemplo, absorben directamente del hospedero del intestino el humano que está parasitando y esto es igual también. Siguiente, a ver, vamos a revisar entonces ahora las esponjas marinas, los poríferos. ¿Cómo es su digestión? Intracedular, pero no tiene sistema digestivo. Profesor, ¿cómo es esto? Miren, los alimentos entran por estos huequitos que se llaman osteolos. Por acá entran, ¿ya? ¿Cómo se llama la célula que engulle, fagocita el alimento y hace digestión dentro de ella? ¿Ves acá o no? El coano cito. ¿Qué hace? Miren, ¿qué significa endocitosis? ¿Que ingresa algo pequeño o algo grande? Grande, pues, ¿no? Es una partícula grande, polímeros. Dice endocitosis, o sea, entran polímeros, ingresa polímeros y dentro del isosoma, ¿qué pasa? ¿Dónde está ocurriendo la digestión en el coano cito? ¿Dónde? ¿Dentro del isosoma? ¿Ves o no? Entonces, ¿qué es acá? ¿La digestión es intra o es extra? Intracelular. Pero, digestión a nivel celular, no tienen un sistema. Siguiente, a ver, es a nivel celular. El primer sistema digestivo aparece, muchachos, en los celenterios, unidarios. ¿Ven o no? Tienen una sola entrada que actúa como boca, ya no la ves. Miren, digieren, primero liberan sus enzimas, digieren afuera, luego absorben, continúa la digestión adentro, digestión mixta, y eliminan los desechos. ¿Cómo se llama esta cavidad? Cavidad gastrovascular o celenterón. ¿Cómo se llaman las células en los tentáculos que paralizan a la presa? Le meten una toxina. Los tentáculos tienen unas células que tienen como un gatillo, como una espinita. Si alguien se cruza por el camino, activan ese gatillo, sale un filamento venenoso, como si fuera una flecha, le inyecta la presa y lo paraliza. La célula se llama nidosito o nidoblasto. ¿Cómo se llama la célula? C-nidoblasto o le llaman también C-nidosito. Dentro de esa célula hay una vacuola especializada llena de aire. Vamos a ver una imagen mejor a continuación. Miren, a ver, esta es la superficie de un tentáculo. ¿Cómo se llama la célula? Dijimos nidosito o nidoblasto. ¿Qué tiene en su interior? Una vacuola. La vacuola almacena aire. ¿Se imaginan? Hasta el momento no he visto vacuola con aire, ¿no? A ver, les comento. Entonces, esta es una vacuola llena de aire. ¿Ya? Llena de aire. Acá está con una zona de gatillo y la tapa y acá tienen un filamento donde la puntita tiene veneno. Acá por acá sale el veneno. Entonces, cuando viene por ahí una larvita o un pez y logra tocar a este nidosito, automáticamente el opérculo, bueno, acá está abierto ya, miren, sale este filamento, sale e inyecta veneno paralizante a la presa y luego con los tentáculos lo incorpora. ¿Y por qué tiene aire esta vacuola? Porque si tú abres el aire por densidad, suele salir o no en el agua en el agua y eso hace que salga este filamento. Siente, a ver. En resumen, entonces, ¿cómo es la digestión en los nidarios o selenterios? ¿Completa? Primero, completa o incompleta. Incompleta, un solo edificio y es mixta muy bien. O sea, primero, repito por tres veces, suelta sus enzimas, digera fuera y luego absorbe y sigue digiriendo adentro. Siguiente, a ver. ¿Cómo son los turbelarios? Turbelarios, las planarias, turbelarios. ¿Tiene sistema digestivo o no? Miren, ¿completo o incompleto? Grabense bien esta imagen, muchachos, de la planaria. Tienen una especie de trompita que le llaman probóside. Esta palabrita probóside se ve en muchos otros filos, ¿ya? Esta como trompita se llama probóside. Por ahí, ingiere alimento. Y elimina desechos. Pero recuerden ustedes, ya, tiene una sola entrada y salida a la vez, incompleto, y tiene tres ramas intestinales. Una hacia adelante y dos hacia atrás. Siguiente, a ver. Miren, para ver cómo hace la digestión, ahí está su probóside que actúa como boca y ano a la vez. Tres ramas intestinales. Siguiente, a ver. ¿Qué pasa, profesor? Ahí les presento la planaria. Miren, la planaria lo que hace es libera sus enzimas, ya, sustancias con enzimas para digerir el alimento afuera y luego la absorbe y continúa la digestión dentro de la célula. por lo tanto, decimos que tiene digestión mixta. De esa adelante les cuento que ya no hay digestión mixta. Todo va a ser extra, extra, extracelular. Siguiente, a ver. A partir de nematros hacia adelante, nematros hacia adelante ya es digestión. Los plantalimientos, ¿quién es un solo edificio que actúa como ramas intestinales con subramas? Planar. No hay otro edificio. Animales boca y ano por separado. Los nematomos huecos aníboros de si completo. ti o mambo de ti no al pos es sobre si consolid lo por planar. Planar. Y lo no y profesor, se escucha en cortada. No no Gracias. el docente no se lo entiende vamos a avanzar un parcito más a ver, siguiente, siguiente los anélidos ustedes han visto bien que el tema es amplio creo que le he pedido muchos temas este es el penúltimo tema falta justamente sistema escritor, ya a ver si ustedes se dan cuenta muchachos se requieren imágenes para poder entenderlo mejor yo en clases pasadas decía un cuadro un solo cuadro en la pizarra y por ahí solamente colocar nombre nada más nombre, 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 nombre y te aprendes por un nombre pero acá le diría justamente ver imágenes y también explicarle entonces lo que podemos hacer es acabamos en unos 10 minutos y lo continuamos pero en virtual eso puede ser una noche por decir que todos podamos ya sobraba dos horas dos horas se acaba esto del escritor y las preguntas porque eso en sí les estoy muy sincero esto es más en imágenes es más en mi tableta hubiera rayado derecho a esquema cuando hago esto en tableta abro ventanas hago cuadros comparativos recuerda esto recuerda lo otro ¿no? particularmente les estoy muy sincero esta clase mil veces se aprovecha más en virtual que en presencial porque ahí podemos rayar pero presencial bueno a uno le gusta presencial porque quieren hablar con sus amigos a hacer hora ¿no? sobre todo por eso ¿no? pero a la quisiera rayar quisiera hacer otras otras cosas que no puedan me siento un poco frustrado ¿no? ya en todo caso a ver hagamos lo siguiente dictamos las claves de faltaba creo de circulatorio ¿no? ya y nos ponemos de acuerdo para una noche tiene que ser a partir de las 10 puede ser o no ¿sí? de 10 a 12 de 10 a 12 ¿no? ¿no? sí profesor de paso de paso que también ahí me comprometen para pasar el adipositivo porque así cuando es virtual ahí sí me comprometen pero cuando es presencial ahí no yo como que me olvido ya a ver pregúntale las últimas preguntas la idea la idea es hacerlo bien porque ahorita puedo correr y lo acabo todos en 15 minutos pero lo mismo que nada ¿no? 30 muchachos 30 ¿cuáles son los animales que no tienen corazón? bien todos 31 el sistema circulatorio de lombriz de tierra y los pulpos se asemejen ambos lombriz de tierra y pulpos los dos muy bien la sede de casa ¿no? tiene circulación cerrada muy bien 32 el sistema circulatorio abierto en los animales se encuentran invertebrados como artrópodos que incluye crustáceos arácnios insectos y molucos como caracoles y almejas esta clase de aparato circulatorio se caracteriza ¿por qué? dice sistema circulatorio abierto sistema circulatorio abierto la nueve de calamares no hay hay cerrados calamares ¿no? enano muy bien tienen hemolinfa que baña los tejidos en forma directa ¿como así? la 32 la hemolinfa que dice la hemolinfa baña los tejidos de forma directa en la circulación abierta la hemolinfa ¿no? en los insectos el oxígeno va directamente por las tráqueas ya pero acá dice la hemolinfa ¿no? tiene hemolinfa claro hay cuidado no hay que confundir 33 los anélidos en los anélidos el pigmento principal que transporta oxígeno es la hemoglobina hemoglobina y se encuentra disuelta en el plasma disuelta en el plasma 34 señalan lo falso respecto a la circulación en los cefalópodos lo falso veamos 33 es la C ¿no? 34 ¿tienen emocianina para transportar oxígeno? sí ¿la hemolinfa circula dentro de vasos cerrados? claro el pulpo tiene sistema cerrado posee dos corazones branquiales que bombean hemolinfa hacia la branquia sí dos branquiales y un corazón sistémico ¿y a la S o no? eso no es los cefalópodos sí tienen sistema circulatorio cerrado 35 en los peces de agua dulce el corazón consta de las siguientes cámaras seno venoso atrio aurícula ventrículo aparato hueveriano cono o vulvo arterial ¿cuál es una parte de corazón? respuesta muchachos es B de beso el aparato hueveriano se encarga del equilibrio ¿no? no tiene nada que ver uno dos tres y cinco 36 el corazón de un organismo X de vida terrestre exclusiva y que respira por pulmones bien diferenciados posee tres cámaras dos aurículas que reciben sangre proveniente de las dos circulaciones y un ventrículo donde dicha sangre se mezcla antes de ser bombeada es decir el organismo X es a ver ¿de quién están hablando? dice que tiene dos aurículas de un ventrículo respuesta es anfibio muy bien da avión anfibio 37 el sistema circulatorio de los reptiles se divide en doble e incompleto muy bien avión 38 comunica la horta izquierda y la derecha poco después de salir del corazón en los reptiles de la horta crocodilia beso foramen de paniza muy bien beso 39 sistema circulatorio de los reptiles a ver dice la 1 los crocodilianos tienen dos aurículas y dos ventrículos si en tortugas cobras y lagartos la comunicación a nivel de arcos a ópticos es a través de paniza no el agujero de paniza es de los cocodrilos ahí no hay paniza 3 los reptiles cuentan con globos rojos nucleados y con hemoglobina si 4 caimanes y cocodrilos tienen ventrículo único con septo incompleto llamado septo sabatier no caimanes un corazón un corazón con dos arcos aórticos 40 en el sistema circulatorio de las aves su corazón se divide en avión no cuatro compartimientos no hay mucha complicación 41 la circulación en la paloma es doble completa cerrada y con aritocitos nucleados muy bien beso 42 único tipo de mamíferos con glóbulos rojos nucleados los glóbulos rojos de los mamíferos tienen núcleo no no pero hay una excepción cuál creen ustedes por lógica razones sin necesidad de leer único tipo de mamíferos mamíferos con glóbulos rojos nucleados con núcleo a un inferior o no a una clase inferior y quién es la clase inferior a los mamíferos las aves y entonces de quién estamos hablando ornitorrinco equina ornitorrinco son marsupiales marsupiales el canguro koala esos son marsupiales qué son muchachos el ornitorrinco equina son prototerios metaterios euterios los más antiguos son los prototerios prototerios ponen entre paréntesis ornitorrinco y son los más antiguos o no prototerios los canguros son metaterios y los nosotros somos euterios ya de una vez antes de ir no nos ponemos de acuerdo la continuación tiene que ser para que no se enfríe mañana mismo en la noche 10 de la noche si no después yo me olvido también ya igual en plataforma sale el aviso mañana en la mañana en la tarde se cuadra en las positivas y en la noche 10 de la noche continuamos y cerramos con el director de 10 a 12 12 y media más o menos ya ya muchachos nos vemos del Zoom nos encontramos también mañana 10 de la noche gracias profesor ya muchachos saludos a ustedes gracias por participar